Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en la tercera parte de Dead Space, estamos en un directo aquí en Twitch Nada, dejamos aquí en un punto muy interesante porque si visteis el directo anterior, nos atascamos con una especie de bug Que dije yo que era un bug, ¿vale? Pero lo busqué por internet y no es un bug, ¿vale? No es un bug, sino que es una rayada mental Que yo, el día que jugué por primera vez a Dead Space, luego lo recordé que también me atasqué en el mismo sitio Porque pusieron los desarrolladores una cosita en un punto que es un poco para ir a joder, ¿vale? Entonces, vamos a pasar por fin esta parte, vamos a quitar esto, vale, perfecto, ya os veo aquí Vale, vamos a pasar esta parte y a ver, y a ver qué pasa, ¿vale? A ver qué pasa Pues nada, yo creo que está todo bien, espero que se escuche bien Bueno, no escucho yo, no sé por qué no escucho, debería escuchar, pero supongo que se escuchará Debería escucharse, debería escucharse, yo por lo menos, vale Pues nada, voy a empezar, vamos a seguir por aquí Vale Porque llevamos bastante tiempo sin jugar a esto ¿Eh? ¿Pero por qué estoy aquí? ¿Pero por qué estoy aquí? ¿Pero esto? ¿Pero por qué estoy aquí? Ah, sí, que estuve a vueltas, tío ¿Qué tal, Jesús, tío? ¿Qué tal andas? Oye, si quieres luego te llamo, eh Te he hecho una llamadita, tío, mientras jugamos o lo que sea Si te apetece Vale, y ahora Y ahora Aquí es donde... No, aquí no, esta es la planta, no, todavía no O sí es esta planta, por lo menos Sí ¿Veis? Mirad, mirad, fijaros ¿Escucháis? ¿Veis cómo está el tío aquí? Vale Eh, pues como lo escuchaba por aquí Y aquí había esporas en el aire Fijaos cómo hay esporas en el aire Cuando matas a uno de estos bichos Normalmente las esporas se quitan del aire, ¿vale? Entonces, como lo escuchaba en esta zona Y había esporas en el aire Yo Eh, interpreté que este Era un bug, que este estaba vivo Aunque le maté, ¿no? Resulta que no Mirad que cernos ¿Dónde está el otro? Vale Claro, yo lo escuchaba por aquí Por la pared Suponía que era, pues, este o lo que sea No, no Era este Era este cabrito, tío Me cago en la leche Ay, ay, ay Era este, tío No, no muere, ¿o qué? Muere, hombre No muere Tú, que estoy aquí gastando yo balas para nada A ver, a ver Sustituyendo depósito de nutrientes ¡Gasta, tío! Me pasé el otro día ¡Gasta, tío! Hay un interruptor en el control ambiental Para remitir el reciclado de oxígeno Cuando el aire esté limpio Podrás entrar en el almacén de alimentos Isaac, he leído los informes Toda la tripulación de la nave Comenzó a tener alucinaciones Y ahora... Bueno, creí haber visto a mi hermano En un monitor de seguridad Y eso no es posible ¿Te vas a dar el hobby de cine? Vale, tío Pues te llamo ahora en un momentito, si quieres Hombre, ¿qué tal? ¿Cerdis, tío? Un saludito ¿Qué tal andas? Ahí está No, hombre, no No, claro Ah, sí ¡Mierda! Me ha borrado el... Me ha borrado el chat, tío ¡Ah! Maldito Twitch, tío Me ha borrado el chat Le hago un cambio y me ha borrado Vale, pues vamos Vamos a continuar Por donde hay que seguir Espera, ¿cómo se movía? Joder, es que ya no me acuerdo Llevo ya una semanita y algo Sin esto Sin jugar Y aquí ando Creo que tienes la ganancia del micro muy alta ¿La ganancia del micro muy alta? Vamos a ver Vamos a bajar un poquito La ganancia No está todavía en zona peligrosa Pero voy a bajar un poquito A ver si se escucha un poquito Mejor Lo que pasa es que el micro Lo tengo que configurar un poco mejor Porque es que Me pasa que en el Audacity Tío, o sea Que es un programa de edición de audio gratuito Se escucha súper profesional O sea, me refiero Con unos graves Con unos tal Mi voz se escucha como diferente Y en cambio Pones en Discord Ay, Discord Joder, perdón Pones aquí en OBS, tío Y se escucha como si fuera Una rata ¿Sabes? O sea No sé muy bien La razón Pero Ay, Isaac ¿Dónde estás? Ayúdame Ayúdame Vale Joder, el otro día Todas las vueltas que diría esta parte Madre mía Y estaba escondido el cabrito Vale Lanza llamas Está el inventario ¿Podemos quitar algo de aquí? El inventario ¿Qué tenemos? Espera, corta Vale, tenemos Sierra Cuchillas Cuchillas, botiquín, mediano Vale, vale No tenemos lo necesario Ah, mejor Pero sigue rompiendo Cuando el volumen está al 100% Ostras, pues está Te juro que Que está muy bajo O sea Bajo me refiero al Que está más o menos Cuando En el verde ¿Sabes? O sea Hay como una sección verde Luego esta amarilla Que ya empieza a ser peligrosa Y luego la roja Que es donde está roto por completo ¿No? El audio Y Y está en el verde Se supone que no está llegando Al Al máximo Ni mucho menos Pero Pero no sé Si quieres baja un poquito más ¿Se escucha Se escucha bien con el juego? Supongo que sí, ¿no? Baja un poquito más A ver A ver Eh Sí Yo creo que por ahí anda Sí Por ahí anda A ver si El juego se oye súper claro Perfecto Perfecto Vale, pues a ver si Si así mola más Baja un poquito más He puesto un compresor al audio Para que no haya demasiados picos de audio ¿Por qué no aparece el menú de las armas? Ah, ahora, ahora Está detrás de esto Vale, ahora nos toca Me parece jefe Se ha inyectado un antígeno desconocido en el sistema de clifación Ahora mejor Perfecto Perfecto Muy bien, muy bien Mucha radiación Qué rabia el otro día, eh Vale Es que el otro día Además La primera vez que jugué a este juego Me quedé atascado en el mismo lugar Qué rabia ¿Cómo se cogía esto? Por la B Ah, ya está hecho Nuno ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Para que se pueden parar A ver, entiendo Vale, entiendo, entiendo, entiendo Vale Vale, vale Chao, ¿qué? Vale Vale ¿Vale? ¡Mierda! Se me va a ocupar modo del medillo Vale, perfecto, perfecto Vale, vale, es que la mecánica es fácil Vale, vale, vale No parece muy complicada ¡No, que no he cargado! ¡Noooo! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Gracias! Vale Estoy avanzando mucho, pero yo creo que está bien ¡Mierda! ¡Mierda! Me tapa siempre la... Vale, ¿en qué corto estás? Estoy en la Equipo 1 Esa es verdad, joder, la Equipo Series X Vale, perdamos Está el... Está bien a dar vuelta el camino El camino No sé que hay que cortar los 3 brazos O... Voy a usar el de plasma Voy a usar el de plasma porque es que no... El de la silla no podría afectar mucho Vale, la diferencia, amigo Una leche Ahora se ha jodido la marana, ¿el juego se escucha muy alto? Vale, no pasa nada Se baja un poquito el juego Vale, dime ahora si... Se escucha bien Va, muy sencillo, muy sencillo, vamos Vamos Mejor, perfecto Perfecto, muchas gracias, tío Vamos, hombre Sí, señor No 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 No, se ha pegado... No Se ha pegado, se ha pegado... Lo ha pegado bien, eh Ya decía yo que no iba a ser tan fácil Ya decía yo que no iba a ser tan fácil esto Me ha dado tío En serio ¡Joder! ¡Ay que no tengo ni idea tío! ¡Joder! Me ha dado también el aire tío ¿En serio me ha dado en el aire? ¡Joder! ¡Joder! Me ha dado en el aire otra vez tío ¡Vamos! ¡Arre! ¡Estoy agatando todas malditas balas tío! ¡Oye que no tengo balas! ¡Oh! ¡No tengo balas chaval! ¡Ay Dios! ¡No tengo balas! ¡No tengo energía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Estoy basado con la energía tío ¡Qué mal! ¡No! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Es que no! ¡De verdad, eh! ¡Qué rabia! ¡De verdad, qué rabia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Le estás dejando el espíritu en carne viva, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ya te digo! ¡Qué rico le ha cao! ¡Lo conseguiste! ¡Joder, ha gastado todas las malditas balas, tío! ¿Me recibes? ¡Uf! ¡Los niveles de oxígeno vuelven a la normalidad! ¡Qué bien! Tenía un montón de estos de... ¡Joder! Es que seguramente estos harán mucho daño Seguramente harán mucho daño Y yo estoy ahí con las balas ¡Ay! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! Vale, este es el filtro de aire Vale, voy a usar otro... ¡Joder! He dejado todo vacío, chaval ¡He dejado todo vacío! ¡Qué mal! No habrá enemigos por aquí, ¿no? Que ahora mismo me jode bastante Como hay enemigos, me joden bastante Vale, no parece haber enemigos Supongo que habrá que salir en tren ahora Vale, vamos para allá Madre mía Joder, es que he gastado todas de plasma, tío ¡Ah! ¡Qué rabia me da, eh! Iba bien equipado y... Y al final nada, o sea... He gastado todo Vale, a ver qué nos depara ahora ¿El séptimo capítulo es? No me acuerdo exactamente en qué capítulo estamos Pero creo que es el séptimo Vale, sí, estamos en el tren, eh Creo que no hay enemigos, creo... Vale Vale Muy bien, pues vamos allá Efecto invernadero Muy bien, muy bien Este es el capítulo 6, peligro ambiental No sé cuántos capítulos tiene este juego, la verdad No sé cuántos tiene Pero bueno, creo que tenían unos 11, 12, me parece Creo, eh, si no me equivoco Pero bueno, ya hemos... Hemos pasado por lo menos el bug, ¿vale? Que ya me preocupaba Así que ahora Debería ser todo un poquito más... Más sencillito Porque nos atascamos media hora El otro día con el maldito CRS que estaba ahí escondido Y... Vale, eh... Puede ser la última oportunidad de salir de aquí con vida, Isaac Hay un asteroide cargado en la plataforma de extracción esperando a ser fundido Si sujetas la baliza de socorro al asteroide, podrás lanzarla fuera de la nave para que la transmisión sea clara La baliza está en la cubierta inferior de mantenimiento, lanza el asteroide desde la sala de control Mierda La sala de control está bloqueada Parece que hay una clave de acceso de emergencia en la cubierta inferior de procesamiento ¿Por qué ha estado tan difícil? No sé cuánto tiempo podría aguantar ¿Qué ha estado tan difícil? Vale Esto tiene pinta... Me recuerda mucho a Alien esta parte, eh Así con las rejas esas y me recuerda mucho a Alien, tío Vale, tenemos el sitio de mejoras y tal, vale Vamos a ver si podemos mejorar Que tengo un esto, no, un nodo solo Ah, tres tengo, vale, vale Eh... pues igual... Sí, igual aumento el daño este Aumento el daño La capacidad del de sierra igual Módulo cinético Duración... No, igual voy a subir el daño ¿Cómo que se ha anulado ya? Ah, que ya ha pillado, vale, vale Que ya ha pillado, ya ha pillado Bueno, pero es que el siguiente daño está a tomar por saco O sea, hay que gastar... Tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¡Buah! Siete nodos, tío Hay que gastar Y en cortador de plasma... ¡Buah! Otro tanto, otro tanto Vale, pues voy a llenar esto Ya está, por lo menos este ya tenemos todo lleno Ya tenemos todo lleno Y ahora el módulo cinético no... El DRI, aire... ¿Y esto qué es? Resistencia Venga, vamos a subir un poquito el aire Ahí está Subimos un poquito el aire Vale, eh... ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver... Por aquí... Así... Hay más cositas... Ahí tenemos que estar haciendo guardado Tenemos taquillas Vale, tenemos sierra Eso siempre viene bien Vale, dinero... A ver si cogemos el traje también El siguiente traje Vale, un poquito de vida Y almacén Almacén no necesitamos porque hemos gastado todo Así que... Eh... Tengo miedo de que hayamos gastado demasiado, eh... O sea, tengo miedo de que hayamos gastado demasiado Mmm... Guardamos por si acaso... Eso es... Y vamos para delante Vamos para delante Vale, ascensor... Llamamos... ¿Qué pasa? Qué mala pinta tiene esto La cubierta inferior de minería está desconectada a Isaac Intentaré hacer una derivación Cubierta de preparación... Mantenimiento... Procesamiento... Eh... ¿Ahora en cuál estamos? ¿En la segunda? Vale, ¿y a dónde hay que ir? ¿Arriba o abajo? Hacia abajo Vale, si estamos en la segunda y hay que ir hacia abajo Hay que ir a mantenimiento Impresionante, eh... Qué conocimientos, eh... De altura Eh... ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡No! Los ascensores son lo peor, tío No más, ¿no? ¡No hay más! No más, ¿no? No hay más ¡Viene! 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 Y no sé de dónde Se escucha pero no sé de dónde viene Joder, pues el mantenimiento sigue hasta lejos, eh... La gente que llega tarde al ascensor no tiene... ¿Qué te digo? ¡Muerte a esos! ¡Ay, Dios! Sí, sí, los que te abren justo en el último momento, ¿sabes? Es como que ya vas a salir, tío Del ascensor, te vas a bajar o vas a subir Y de repente te abren otra vez el... Da un poco de rabia, sí Un poquito de rabia Vale Cuidado, eh... ¡Mira! ¡Mira quién está por ahí! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Hay que matarlos enseguida a estos, eh! ¡Uf! ¡Ah, le he conseguido quitar antes, no! ¡Uf! ¡Qué justo, tío! ¡Le he conseguido quitar antes punto justo, eh! ¡Uf! ¡Vale! ¡Ehm! ¡No! 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 ¡Vale, vale! ¡No hay nada, no hay nada! Es que he escuchado como algo y... Vale, este circuito para venderlo también Lo tenemos por aquí Vale, tenemos cuatro de estos Esto no se rompe, ¿no? Nada No se rompe nada ¡Perfecto! Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir Ando muy escaso de balas, eh Registro sonoro, vale Estabilizador Y sierra Perfecto Dame los códigos de acceso a la plataforma de carga Estúpido Esto es procesamiento ¿Por qué demonios iba a tener los códigos de carga? No me mientas Estoy auto Muy bien Luego lo bueno es que el 1 este estoy jugando por... Por Game Pass Estoy jugando por el Game Pass ¡Dame los códigos! ¡Dame los códigos! El 2 y el 3 Además de físicos También tengo digitales Porque regalaron ahí En la Store de Xbox y tal Entonces... No tengo tanta prisa por acabarlos Este quiero terminarlo por... Para que... ¡Ostras! ¡No hombre, no! No llega No llega No llega tío No llega tío No Joder Buaaa tío No puede ser La revista de tetas tendría que tener mucho valor en el mercado Sí, en ese mercado sí, la verdad En ese mercado sí Porque ahí ya ni hombres ni mujeres Después de todo es una nave minera Claro, claro, sí, sí, sí O sea, en ese sentido, por supuesto Pero bueno, a pesar de ser minera Parece ser que también van mujeres por allá Así que bueno Pero todos están muertos Así que también es algo negativo Hay que valorar los pros y los contras Vale Vamos cortando por ahora No ¿Dónde está el siguiente? Ahí Vale ¿Dónde está el siguiente? ¡No! ¿Dónde está el siguiente? Que no me veo Ahí Vale Ya está No hay más, ¿no? Sí hay más, sí hay más Alguno más por aquí No, no hay más No hay más Bien, bien, bien Es que no quiero gastar balas Y ese es el problema Este es el gran problema de todo Que no quieras gastar balas Oye, ¿te abres o te abro? Que no se abre Bueno ¿Qué te mato? Te corto la cabeza La cabeza A ver Qué poco me fío Qué poco me fío Esto es cuando En las películas Cuando veis y decís Uh, va a morir ¿Sabes? Pues eso La baliza está en el almacén Que tienes a tu lado Pueden utilizar el cierre Desde aquí Pues venga ¿A qué espera, mujer? Corta el cierre Venga, hombre Que es tu novia Pero, ¿esa es La novia de Isaac? Joder, es que no me acuerdo Nada de historia, tío Fíjate que ha pasado Una semana y pico ¡Oh, no! No, que valiera Vale, vale, vale Oh, dinerito Dame No, hombre No, hombre No, no, no Vamos, carga, carga Madre mía Vaya masijo de cosas Que me he dejado ahí, ¿eh? Oye, es verdad No, rápido Vamos, hombre Ya está, ¿no? Que la tía ya está tocada, ¿eh? Más, no Más, no Oh Normal En comparación con estos bichos Madre mía Soy un... Vamos Soy un sex symbol A ver Vamos a coger un poquito de aquí Esto no me interesa ¿Hay alguna cosita más por ahí? ¡Hala! Venga, a dar patadas ¿Te crees Cristiano Ronaldo o qué? Nada, por aquí tampoco no hay nada Nada Fuera Tampoco Estoy viendo si hay alguna bala, ¿eh? No sé si hay aquí el garrulo Ahí veis Otras seis balas Vale, fuera Joder, la cabeza Coño A ver Fuera Parece que no hay nada, ¿eh? Pero bueno, pues acaso Que aquí todas las balas Son bienvenidas Nada, me parece que no hay nada, ¿eh? No Cero Vale, aquí he cogido todo Pues... Vamos allá ¿Cuántas balas tengo de cada? Tengo Ah, vale Sigo teniendo ahí de sierra, ¿eh? Tengo de sierra Eh... Este de aquí otra vez Perfecto, tío Perfecto Ahora Te echo una llamadita si quieres Si estás ahí jugando a algo Confírmame Y te... Si quieres te echo una llamadita Si alguna vez, Henrik, también estás por ahí Dime, ¿eh? O sea, te echo una llamadita No me importa nada Creo que ya tienes la variza Así que ve a la cubierta de extracción Y acóplala al asteroide He realizado los cálculos de trayecto Yo me he ido a tomar con gente O sea... Vale Vale Eh... Entonces tengo que volver atrás Si no Sí Ah... Vale, guay, guay, tío Guay No, pero si algún día Si quieres lo que sea Tú dime sin problema, ¿eh? Vale ¿De dónde me están disparando, tío? Venga ya Joder, aquí está el bicho Fuera Venga ya Qué falso, tío Qué falso, tío Pero si están levantándose de nuevo los... Los que estaban muertos Joder 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 ¿De dónde me están disparando? No me... Hombre Venga No me... Ah, traga eso Vamos Hay algo... ¿Se ha muerto o qué? ¿No se ha muerto Carriato? Mal Y mal ¿Eh? No ¡No! ¡Ah! El traje de seguridad es obligatorio siempre en los niveles de clase A ¡Oh! ¡Qué estrés! ¡Por Dios! ¡Ah! Eh... Este no Este... El siguiente Este Vale Eh... Yo encantado Además me estoy tomando el día libre ¡Ah! Joder, puta madre O sea, me parece genial el tío Me parece genial Descansa un poquillo Haz movidas ahí que te molen Y... Me parece genial el tío Aquí no hay más, ¿no? ¡No, hombre! Ya, 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 ya sabía Le estaba abriendo el suyo, güey Este... Vale Va, otra vez Joder Otra vez el ascensor Vale, entonces Ah, extracción no podemos ir Pero si extracción Pues nada A procesamientos diremos, ¿no? O sea, si no... Si no hay otra Pues a procesamientos Esto a sierras está muy bien, eh El... Lo que es el arma, eh Me gusta muchísimo, eh Pero sobre todo en corto alcance Luego en largo Y... Es un poco más Ah, vale Joder, Jesús Si me has... Si me has contestado Vale, me voy a poner los super cascos Oye, mirad Vais a flipar Se me abrieron los cascos Y lo he cosido No sé si... Ni si se ve Pero... ¿Veis aquí? Mirad como lo he cosido Qué chapuzas hoy Pero qué manitas, eh Unos bosses No, pero me ha dicho un amigo Que se pueden cambiar las almohadillas Porque se me abrieron todas las almohadillas Y que se pueden cambiar Así que... Lo cambiaré O sea, lo cambiaré Ehm... Por cierto, oye, no Overcooked 2 Sí, 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 sí Joder, tengo el platino Es brutal Súper divertido, eh Algún día si queréis jugar aquí O lo que sea, tío Súper divertido Es súper divertido A ver... Jesús Ahora voy a por ti Ahora voy a por ti A ver... ¿Dónde estás? Joder, ando perdido ya Eh... Jesús, Jesús Aquí estás Vale, te llamo, eh A ver Se debería escuchar bien Pero no sé si... ¿Me escuchas bien? A ver A ver, a ver Vale, creo que se te escucha Si no me equivoco A ver, habla un poco A ver Muy buena Sí, yo creo que sí Sí, sí, sí Ah, perfecto Increíble Increíble ¿Qué tal, tío? Sí, tío Pues nada, aquí estoy Estoy probando el metro En la Play 5 Que salió el este La actualización Y joder, tío Qué maravilla, eh Va bien ¿Lo has jugado? ¿Lo has probado? No, he visto un vídeo comparativo, tío Pero no he jugado, no O sea, pero va bien Joder, tío Sí, sí, sí Se sienta clavado Se ve de maravilla Buah, increíble La única cosa que tengo con los juegos Es que la sensibilidad de la cámara Es demasiado baja Incluso subiéndolo a tope Es un poquito baja Pero bueno Pero el juego de puta madre, tío Y me quedé también la de Final Fantasy Sí Y la de T-Wake Y también De puta madre Se sienta clavado Se ve de maravilla Joder, qué pasó, tío Ha probado, ha probado el Ratchet No, se nace de cancelar No, no Sí, sí Porque es que, ya te digo No tenía No tenía tiempo para Para el X-D-O Y, buah Me has quedado Buah, tío Me van a matar, a ver Me van a quitar toda la puta vida, tío Ahora, mátame, venga Mátame Venga, mátame Mátame Es que me han quitado toda la puta vida, tío No, pues, joder He visto algunas imágenes, tío Y estoy, vamos Estoy hypeado, no Lo siguiente Lo que pasa que es Es una maravilla Es brutal, tío Tiene una pinta increíble, o sea Sí Y además, platinito muy fácil Que yo lo agradezco Sí, no, pero bueno O sea, el platino Más que fácil o difícil O más o menos horas Tiki es el como Más justo, o sea Porque hay platinos Que son totalmente injustos Y poco divertidos, ¿sabes? A mí me gusta que los platinos sean No No, 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 no No hay ninguna de imunitaciones Ni de imunitaciones Ni de bajas Ni de imunitaciones Ni nada Ni de imunitaciones Ni de imunitaciones Ni de imunitaciones No, no, pues Ya es, para ver Te digo, me duro Un poquito la imunitación Y nada Sí, me he hito ahorita lo tío Sí, eh, a ver 17 Más tirando para 18 Yo diría casi 18 horas Ni de imunitaciones Hostia, es que me ha venido Lo aparentar tío No me lo esperaba Es un espectro A ver, eh 18 horas has hecho? 18 horas Tío, en la dificultad más alta Una gozada de juego, eh A ver Sí, o sea, bueno Esos platinos no tienen mucha dificultad O sea, aunque te digo una cosa, eh Me gusta sacar platinos Que sean un poco así Con reto Pero también Los platinos, tío Que tienen 100 y la madre De coleccionables También me tocan por la moralidad O sea, no por ser más largo el platino Es mejor Porque es que estos Estos platinos Que tienen coleccionables Son horrorosos Bueno, según cuál, eh Según cuál O sea, por ejemplo El de Batman Me pareció muy largo En los coleccionables de Enigma Pero cada coleccionable Era como un puzzle diferente Y tal Entonces Joder, pues estaba bien, ¿no? O sea, aunque eran muchos Pero era un puzzle diferente Y tal Pero hay otros, tío Como los Far Cry O lo que sea Bueno, de Ubisoft Eso es especialidad de Ubisoft O sea En meter 100 y la madre De coleccionables Ahí sin sentido Que va, que va Yo, ya sabes tú Que además que esta semana Sabes que he estado puteadísimo Y le he ido echando los ratos libres Yo los trofeos así Que son facilitos, tío Y lo agradezco mucho Ya, sí Sí, pero Es que se nota mucho el tiempo Sí, no, pero al final Joder, los platinos Es como un poco Desafío O sea, me refiero Y yo lo tomo un poco Y cuando salgo un platino Es como Qué guay He tenido un desafío Pero bueno Cuando son los platinos Muy fáciles O sea, tengo alguno que otro Así que es casi Pasarse la historia De hacer alguna cosa más Sí, sí, sí Y sí, vale Es un platino Pero te quedas como Yo me quedo como Sí, pero es que ha sido Como casi regalado O sea, es un poco Sí, entiendo también Sí, es un poco Pero bueno, hombre Es otro platino O sea, por supuesto Y lo sacaré O sea, porque tengo unas ganas Del ratchet Que te cagas O sea, porque no tengo mucho tiempo Si no hubiera pillado el ratchet Pero también te digo Joder, guardianes de la galaxia Tío Uff ¿Viste? Joder, tío Qué ganas le tengo, eh Uff Qué ganas le tengo, tío A mí me da suda Fíjate La Las cajitas que tengo Son de El modelo de Drax No me gusta El pirate, tío No me gusta el pirate No, no, no No me gusta el modelo En general Me parece horrible Me parece De PS3 El personaje en sí ¿De quién? El diseño de Drax Ah, no, no, no De Drax Joder, pensar Joder, vale, vale Te he entendido mal El de Rock es de puta madre Sí, sí El de Gamora Mola también Y el de Peter Les da pa' la cara Con la máscara Y me parece un diseño Mil veces mejor Que el de la película, eh Sí En general Sí Es que ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que estos son más Comic ¿Sabes? O sea, son más Personajes comic Pero no te da En un principio No te da como Un poco para atrás Porque ya te hemos Tan metido en la cabeza Los personajes reales Del cine ¿Sabes? Y me jode Porque coño Yo soy más de comic Que de cine Bueno, el cine Me mola un montón Pero me refiero Que yo siempre Tengo más agregado Lo del comic Pero joder Lo veo y digo Es que son más Como más Tirando estilizados Como para más Más super heroico ¿No? Menos Menos persona real ¿No? O sea, bueno Son reales Pero están un poco Más estilizados Y me da un poco Como cosa Y digo ¿Por qué me da cosas Si son más comic Que real? ¿Sabes? Si me gusta En principio Me gusta más Pero te gustan arraigados Los personajes De cine Que ostras Es inconsciente Directamente Lo que piensas Pero a mí Me molan Me molan un montón Aunque sí El que dices El Drax A mí Un poco así De anatomía ¿Sabes? Proporciones Comparado con el resto Sí Ya te digo Pero joder tío Le tengo unas ganas No Le tengo unas ganas Tremendas O sea Muchísimas Muchísimas Y lo que dices tú Que ya no Las películas Lo malo que tienen Las películas De De Marvel En general Es que las intentan Centrar demasiado En la tierra Todas ¿Sabes? Los que son exteriores Aún así Sigue siendo Más Eso No se arriesgan tanto Sí Totalmente Y los juegos Me parece Que la primera zona Que van en los juegos Te los comis Sí Me parece Sí Totalmente O sea Es que Además Mira Y además ¿Sabes qué digo? Para mí El Guardianes de Galaxia Fue el espíritu E3 Tío Eso de que algo Lo que no te esperas Y de repente Pam Te pega en toda la cara ¿Sabes? Yo es que soy gilipollas Tío Porque yo sigo Ay Dios De filtraciones Y tal No Y yo Y un pavo Que es muy Muy reputado Y tal Dijo Seguramente El Poco Pasa de Guardianes Lo que no me esperaba Y me llevé el sorpresón Y me puse a saltar Se viene un colega Me puse a saltar Y salió 26 de octubre ¿Yo cómo? ¿Sabes? Porque me lo esperaba Para finales del año que viene Pero es que yo ni me lo esperaba Tío Ni me lo esperaba Y fue un Vamos Un boom para mí Además Es que tampoco pensaba Que iba a presentar mucha cosa Y tal Y lo vi así un poco Y de repente Guardián Joder Aquello fue Increíble Por cierto Henry Sí, sí O sea Nos juntamos De dos a cuatro personas Para jugar a eso Y brutal Yo jugué con mi pareja Ahí Oh no Tenemos un bichaco aquí Vale Me junté con mi pareja Tío Y he jugado al uno Y al dos De platinaos Tío Y súper divertido O sea Pero súper súper divertido El overpub Descárgate Tío Si no lo tienes O sea Descargable de la epic O sea El overpub ¿Qué fue sus? Sí Me lo cogí Otro día No lo he visto No tengo ni idea De qué Va Súper divertido De cocinar Pero Tienes que cooperar Con gente Pues uno Hace una cosa tal De traer una Yo que sé Una verdura O tal El tiempo de cocción De una sartén Bueno Es medio puro El cooperativo Tío Es una risa Tío Es brutal Increíble De verdad Tiene buena pinta De me acabo de poner un vídeo Sí, sí Parece una tontería De juego Pero No, no Tiene mitad De que te parten El culo jugando Sí, sí, sí O sea Tú sabes Yo Yo porque O sea Con mi pareja Pues Ya tengo Con mucha confianza Y tal Y realmente Cuando jugamos Tengo un problema De gritarnos Pero en plan De risa ¿Sabes? Pero hostia Alguien que no se tome bien Así los gritos Así hostias Yo creo que Que se separan O sea Nosotros nos pegábamos La risa Cuando nos gritábamos Y no sé qué Y yo juego Una puta risa De la hostia Pero Pero ya te digo O sea Yo he visto gente Enfadarse Pero enfadarse O sea Gritándose De verdad Enfadarse Es la hostia Pues ahora Ahora lo dejo bajando Sí, sí Dejalo, déjalo Porque es que Es brutal Es que lo epic Es la leche Te juro Los juegos que regalan Y le salen muy baratos A los cabrones ¿Viste la lista De los precios Que pagan por Por esto? Por cada juego No me ha cobrado No me ha cobrado Cuál era Un juego No sé No sé Si era De Sony O lo que sea No es que tiene una mierda Comparado con lo que pagaban Por los gratis Y tal Sí Los arcan Tío Anda que no saben Ya Es Claro Es que Ahora claro Visto los precios Ahora la gente dirá Ja Me has atimao tú Sabes Dame más pasta Yo encantado De epic A mi me da igual Yo nunca me he quejado De tener muchos launchers Me ha dado un poco más igual A mi Yo sí que soy más De tener Algo concentrado Sí Pero no ya no en PC O sea Me refiero en todo Sabes No me gusta No me gusta 50 cosas Sabes Pero bueno Eso ya A la hora de preferir Pues preferiría Tener los dos en el mismo sitio Pero me refiero a que No es demasiada molestia ¿Sabes? Comparado con lo que podría ser Sí Sí No pero Está total Y la gente mucho se queja De epic Y de Fortnite Y tal Pero tú sabes Lo que ha hecho Para esa empresa Fortnite Que ya eran grandes Antes Y ahora Y tenemos todo esto Para los jugadores De gratis Que no teníamos De nuestro desarrollo O sea que Y además Bueno No sé si aquí Habrá porofos de Steam Pero Steam Para mí Ha bajado mucho El nivel De sus ofertas Y demás O sea Me refiero que Antes Steam era Mucho mejor O sea Yo por lo menos Lo he percibido así A ver También tengo que decir Un poco hablo Dentro del desconocimiento Porque tampoco Es que esté ahí Metido en Steam No es todo O sea Tengo muchos juegos De Steam Pero bueno Entro Y para ver Un poquito Y tengo más Que hay gente Que está todo el día Igual hay ofertas Mejores O lo que sea Pero Pero vamos Yo lo que he percibido Steam Es que antes Había muchas ofertas De 10 pavos 5 pavos No sé qué Un poco así Pero brutal Y últimamente Yo no veo Mucha cosa de esa O sea La verdad No sé Yo hace bastante tiempo Que no compro En Steam No yo también Si compro Igual Instangaming O alguna movida Así Y claro Claro Porque el código Va para allá Sí 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 O sea Bueno Erick Esto no es publicidad Que ya sé Que todo el mundo Hace public De esto Pero Evidentemente Por suerte Tío Todo lo que Hablo yo En toda mi vida Aquí No es nada Publicito Así que Sí Si escuchas la pantalla O lo que sea Si he pegado algún tiro Avísame Vale No, no Tranquilo Tranquilo Va bien Va bien Yo O sea Te juro Que últimamente Hay una cantidad De ofertas De publicidad Tío O sea Brutal Bestial O sea Yo me imagino Pero publicidad ¿En qué se sirve? Publicidad O sea Que te ofrecen Oye Hacemos Hacemos Un Ah Sí, sí Claro Claro Que te pagan La promoción Para que juegues Un rato Sí, sí Sí Hay una cantidad Brutal Nunca me imaginé Que habría Tanto O sea No A todo esto ¿Cuántas pasas tendrán Los del Raid Shadow Legends Para estar Literalmente Todos los puros Tipos de canales Haciendo publicidad Ah Fua ¿Sabes qué juego es? Sí Los de estos ¿No? Los del español ¿No? No tengo ni puta idea De si soy un español ¿O no? El Raid ¿No has dicho? No, no Raid Shadow Legends Un juego de móviles Ah, no No, no, no Buah, ni idea Ni idea No pensaba Raiders Que habíais dicho El juego este de Mercury Me parece que es No, no O de Broken Planet O me parece que es No, no, no Es un juego de móviles Que están literalmente Todos los putos tipos de canales Ya puedes Este juego yo veo un CEO Que cocina carne ¿Sabes? Hace 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 Los videos Muchas gracias Por emocionar este video Raid Shadow Legends Y otra vez A saber A saber lo que te pagan A lo mejor le pagan Yo que sé 200 o 300 pavos por video Por hacerse la bully Ahí de 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 Si no que a mí A mí lo más loco que me han ofrecido Que no tiene ni puta lógica No sé si hay algunas empresas que esto Que no Realmente no ven el tar Y todo Simplemente ven los números O yo que se O les interesa Pero me ofrecieron tío para 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 ¿De De 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 Aunque Claro Yo no sé Ahora pensándolo igual Era el producto maquillaje pero igual lo que querían promocionar es lo que es la tienda en sí Sería como un Amazon así y tendría productos de todo No querían que promocionase simplemente el maquillaje sino la tienda en sí Pero bueno, me pareció extraño que me dijeran maquillaje Me pareció un poco extraño A ver si le funciona supongo que por algo lo hacen, ¿no? No, claro, claro, por supuesto Un momento chico, mirad lo que tengo Sí, sí Bueno, igual, esto es fliparse un poco, pero igual el tema del front time como va muy mío al cosplay y todas esas movidas, ¿sabes? Yo que sé, igual, no sé, hacerte no sé qué cosplay, no sé, este maquillaje, este tipo de maquillaje, no sé qué, ¿sabes? O sea, porque por ejemplo en temas superiores hay muchísimo, muchísimo tema de esto De cosplay, ¿no? Entonces, me va a dar por detrás, ¿eh? Ya sé que suena fatal, pero me va a dar por detrás Uh, se quedó Hostias, 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 que viene, que viene, que viene ¡No! Va, hombre, va, esto va en la puta cara, tío Joder, otro por aquí No, hombre, no No, hombre, no ¡Que no existía, hombre! ¡Que no existía, hombre! ¡Ay! ¡Y no, tal vez mucho pequeño que tenía la espalda! Madre mía, madre mía Ah, son de Ucrania, nos pone Henrique, la empresa esta que has comentado Ucranianos Joder, tío, joder No me jodas No, hombre, no Desde aquí, no Tío, por favor Me acaban de liar aquí la manta, ¿eh? Se han metido un ratito de repetido, ¿no? ¡Que mal, tío! ¡Que mal! Joder, es que además me han pillado ahí Entre las paredes y la pared, tío Y... ¡Que mal! ¡Que mal! ¡Que mal! ¡Que mal! ¡Uf! Sobre todo el tema de las balas, ¿eh? O sea, es que... Yo he recordado... Bueno, he recordado... En mi mente era un juego bastante más de... Más imposición... Más terror, más... Tensión, más... Pero, hostia, hay mucha acción, ¿eh? Hay mucha acción, tío Mucho más de lo que recordaba yo A mí me gusta que no me falten las balas No digo a esos juegos de supervivencia Me dan que la función de las balas No, pero a mí no me faltan tener balas Pues siento que tienen la oportunidad como de... Pasar las escuelas sin... Sin matar... O sea... Tipos de residencia antiguos y tal Que había algunas situaciones... Que podías pasar sin... Sin rayarte mucho y tal Hombre, aquí también puedes pasarte largo, ¿eh? Un poco, pero... Pero, joder, por ejemplo, las situaciones... Pero las que te acumulan ahí... Claro, claro, es que... Se me han acumulado ahí No podía pasar, no podía... Es que... ¡Uff! ¡Uff! ¡Que estrés! ¡Que estrés! ¡Dios mío! ¿Ves? Estoy en mi tiempo de relax, tío Y estoy estresado, tío Ese... Por culpa del juego A ver... Ehm... Y luego, claro... Si estuvieras jugando el rache ahora mismo No estaría pasando Claro, luego nos estresamos, tío Y empezamos a matar gente ¿Sabes? Porque es que los videojuegos... Ya sabes como nos convierten en... En asesinos... Y demás... Pues... No... 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 Me parece que no... No... Es que no hemos comentado... No, no, no... Es que no hemos comentado nada, ¿no? No, no... Es que yo desde el E3 he estado... Vamos... Out... O sea... Bueno... Yo empiezo quejándome de coach media vez A quien coño se le ocurre hacer una conferencia así Bah... Si... Eh... Bah... Si... Ignorando a esa gente Si... Capcom, tío... Si... Yo la quité... Yo la... La de Cascon la quité... Si, si... No, yo pasaba... La de Gearbox tenía la esperanza de que después de haber anunciado el... El... El juego este... Enseñarán algo... Los de Borderlands... Si... Y van los cabrones y repiten el mismo trailer en tres conferencias distintas... Si... 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 Es... Es de risa... Si es de risa, tío... O sea... Si os dices que ponen un trailer de la película o algo... No... Te encuentras aquí al pavo de la compañía hablando con los actores... No, no, no... No, no... No, no, no... Si, si... Literalmente... Si, si... Literalmente... Pero nada, tío... Con la de Microsoft... Esa conferencia estaba hecha para acabar con unas ganas de comprarte la consola en cuanto terminara la conferencia... Terrible, tío... Ah, increíble... O sea... Ya te digo... Además... Ya sé que es una tontería... Y que a la mayoría de la gente no le importa ni nada... Pero yo tengo conectado la Play y la Xbox a una capturadora y bueno... A un Switch y tal... Y a la pantalla... Pues... La Play 5 para que me detecte la salida automáticamente bien... Eh... Tengo que desconectar y conectar el HDMI de la consola varias veces... En cambio la Xbox, tío... Ni un puto problema... ¿Sabes? Y... Sí, o sea... Ya sé que no es... La gente no... No tiene ahí... Movidas como las que tengo yo... Puedo tener un... Un streamer o los que suben siempre y eso... O sea, ¿no? Pero... Es una situación que se me ha dado... Que es una tontería, eh... Que simplemente es... Eso... El... No... Me estoy grabando... Aún... No... 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 Estoy... 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 Estoy concentradísimo, tío... No sé ni dónde vivo, tío... Ni quién soy, tío... Vale... Solo está este... Solo está este... Vale... Ya está... Ya está... Puff... Ya está... Vale... Ya está... Lo que venía... En ese momento... Lo que voy a leer un momentito... Que se ven... En ese momento... Se ven... Que son Liandry... Tienen más dinero que cerebro... Sus sponsors se han convertido en una broma... Y lo más divertido es que son plenamente conscientes... La gente ya lo esperan en ciertos vídeos. Joder, joder. Es que hay empresas, tío... A ver, yo siempre me escandalizo, pero muchísimo. No sé si te pasa a ti, ¿eh? Que estamos hablando de... Igual, por ejemplo, GTA ha hecho 250 millones en no sé qué, tal, en los primeros días o en el primer mes o lo que sea. Y dices, guau, chaval, qué pastón, qué no sé qué. Es una barbaridad, tal. Pero luego ves las cifras de juegos de móvil y demás. Y es que... Sí, sí, lo voy a desprender un poco. No, no, es que dejan en ridículo, tío, a los triples A. O sea, me refiero, es que en ridículo... Pero en ridículo, claro. Y yo soy una empresa. Una empresa, no estoy hablando como fan. Una empresa. Que digo, a ver, un juego de móvil de mierda que me va a costar cero coma. Hacerlo me va a salir de rentabilidad 3.000 millones. Y un juego triple A que puede tener mil problemas, que puede tener no sé qué, me va a salir a... A, yo qué sé, 300 millones. O sea, 10 veces más. Joder, pues, evidentemente como empresario, no como gamer. Sin empresario. ¿Qué decides? Pues evidentemente, tío, al final el juego de móvil, ¿no? Y, por desgracia, yo creo que todo el mercado va a ir para ahí. Lo bueno es que está tan saturado lo del móvil que seguramente igual ya no tengan tanto mercado, ¿no? O sea, me refiero, antes igual sacabas un juego de móvil y... Y, bueno, pues que... Que había un par de... Perdón, es que no sé ni hablar. Estoy nervioso y no sé ni hablar. Cabe la puta. Pues eso, que antes en móviles no había tanto mercado y ahora hay muchos juegos y aplicaciones y demás, ¿no? Entonces, que puede ser un poco más... Uf, parezco tonto hablando. Que puede tener... Puede haber menos mercado ahora porque hay muchas más aplicaciones, ¿no? Pero, bueno, volviendo a lo de Battlefield, tío. ¿Qué decías? Que, joder, es que pinta tiene, ¿no? Hombre, a mí, a mí, mira. Es que... Son de la puta hostia. O sea, mira, me refiero. El Battlefield me recordó un montón al 3 y al 4. No sé si te pasó a ti también lo mismo. Sí, sí, sí. Me recordó una barbaridad, ¿sabes? Y eso me... Me... Uf, me puso... Vamos, me puso, ¿vale? Pero, claro, luego me dicen... No hay campaña principal, ¿sabes? Y yo eso no lo voy a comprar, pero... Vamos, ni de coña. Pero es que me gustó tanto, pero no lo voy a comprar. O sea, y... Y me da igual. Pero... Pero eso, me gustó un montón, tío. Me gustó una barbaridad. Yo a 80 euros, te aseguro que no lo compro. Pero sí que me interesa bastante, la verdad. O sea, a mí... Tengo muchas ganas. La beta cuando... Es abierta, ¿eh? La beta así tímidamente la baja una partita de Sergio. Pues igual, ¿eh? ¿Y cuándo es? Ni idea, tío. El 22 de julio me parece que era lo del EA Play este. La conferencia de EA, básicamente, fueron a julio. Me imagino que lo dirán por ahí. Supongo que para agosto... Ah, qué bueno. Eso, tengo muchas ganas de probarlo, tío. Sí, sí, yo también, o sea... Es que... ¡Ah! Voy a hacer la de pasar. Funciona la de pasar. A ver, a ver. Pasa, pasa. Pasa, pasa. 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 Sube. Uf, me escapó. Me escapó. Ya está. No, pues eso, que joder, es que los rascacielos, las tormentas, las... Uf, es que son increíbles, ¿eh? Tenía uno de cosas flipantes. Y eso, y en PC y Next Gen 120 y pico jugadores, a ver qué tal. Sí, 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 sí. Que eso, le tengo ganas de probarlo. Totalmente. Qué puta grima, qué puta grima estos muñecos, tío. ¿Qué muñecos? Ay, 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 una especie de langosta de escarabajo raro. ¿En qué estabas jugando? O sea, que me han dicho antes. El metro, el metro. Ah, sí, sí, el metro, sí, sí, el metro, sí. Ay, 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 ay. Pero también te digo que el último metro me gustó mucho, pero se le llevaba un poco la esencia de los primeros, ¿eh? O sea, porque los primeros es como sitios cerrados, sitios como muy claustrofóbicos, ¿sabes? Y se pierde un poco eso. Se pierde un poquito. Es que nunca me ha animado, tío, a jugar ni el 2033 ni el Last Life. Joder, tío, pero no me digas eso. Joder, no me digas eso. Tendría que estar curado de espanto. Sí, 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 pero, joder, menos peo de cine, pero, joder, pero ahora con esto, tío. Es que soy joven, soy joven. Soy joven. Ay, Dios. Joder, pero son los mejores, tío. Son los mejores. Hay que bajar. Me quería comprar el Redux, a ver si lo vuelven a bajar a 6 o 7 euros. Ah, sí. Sí, sí. ¿Pero qué? ¿En físico y todo? 6 o 7 euros. No, no, estaba en digitales. Vea, eso que tampoco me interesa demasiado, me da un poco un lugar. Voy a ver en físico, ahora que lo meto. Vale, hay que bajar de nuevo al mantenimiento, tío. No me... No me... Físico está a 20. ¿A 20? ¿Los dos? Sí, los dos, él. Sí, sí, jugando los dos. Bueno, pues está bastante bien. Los dos. Esos son juegazos, eh. O sea, me refiero... En su día cuando los jueves... Siempre he escuchado muy buenas cosas. No, es increíble. Es increíble. Me encanta, tío, el tema de que las balas son como monedas, tío, ahí. ¿Sabes lo que te digo? Ah, ¿sí? Sí, sí. Mola mucho. Yo es que en este he visto balas de momento solo. Creo, no sé. Igual se me está yendo la olla y me estoy inventando yo aquí, ¿sabes? Que no está bien tampoco aquí. Puede ser que haya algún arma que sea con moneda o algo de eso. No lo sé. Es que me suena que son balas... No sé, no sé. Ahora mismo no lo sé. Creo que son balas. Pero... Pero... Joder, mira que juego varios veces al juego, eh. Pero no sé por qué se me ha metido la cabeza que son balas y... Vale, sí, que es por aquí, sí. Oh, no. Tormenta, no. Tormenta, no. Que no veo nada, hombre. No sé quién era. Que por detrás va a ver alguien. ¡Ay, hombre! Por detrás va a ver alguien. ¡Venga, hombre! ¡Va a tu casa! Joder. Te juro, odio, odio, pero odio con toda mi alma tener que mirar para atrás en las películas, o los juegos, o lo que sea. O sea, como que... Tengo el pánico de que alguien me va a venir por detrás, tío. Siempre. ¿Sabes? Y hay algunos juegos que cuando escucho venir, me dejo matar. ¿Sabes? O sea, es como... Mátame. No quiero mirar hacia atrás, ¿sabes? No quiero mirar hacia atrás. O sea, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Mi susto me ha pegado. Y el número de batería, rápido, rápido, rápido. ¡Veintiséis, cincuenta y cuatro, cincuenta y seis! Vamos, ¿te imaginas acertar ahora de repente? O sea, sería brutal, ¿eh? O sea... No, no, pero... Joder. Esta vez no me lo esperaba. No he escuchado nada. Es que estoy con los altavoces también un poco bajo. Como estoy con los altavoces un poco bajo. Y no me lo esperaba, pero en absoluto, ¿eh? Madre mía. No, pero no. Bueno. Vale. No, pues, joder. El Battlefield, tío, me gustó mucho sobre todo la sensación de las armas y de la primera persona y luego también la verticalidad de los escenarios, tío. Me gustó mucho. O sea, eso fue increíble. Pero la Xbox me parece increíble. Y de hecho, no se ha visto nada por ahora. O sea, no se ha visto nada en comparación a todos los estudios que tienen, ¿eh? O sea, prefiero que todavía están como en desarrollo y tal, pero no se ha visto nada. Y yo estoy... Ahorraron mucho. Ahorraron muchísimo. Sí, 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 sí. Y aún y todo han sacado... Bueno, Starfield tengo unas ganas, tío. O sea... ¡Uff! Tengo unas ganas tremendas de Starfield, tío. Y... Me había gustado enseñar un poquito. Sí, sí. Le falta como el exclusivo gordo, ¿sabes? O sea, le falta como el Uncharted del God of War o tal, ¿sabes? Porque, bueno, Starfield... Claro, es que... ¿Sabes qué me pasa? Que Starfield no me parece todavía como exclusivo-exclusivo. Es como que en mi mente va a ser como un exclusivo temporal o alguna movida así, ¿sabes? Entonces, es como que... Digo, sí, 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 va a ser exclusivo, pero... Pero espera, espera, ¿sabes? No, pero en... Si se confirma al 100%, ya sé que está confirmado, pero... Si se confirma al 100%, que es exclusivo-exclusivo y lo mismo con Skyrim, ¿no? Y, bueno, Skyrim, como se llame el... El Starfield lo dijeron en la conferencia que era exclusivo. Es exclusivo de... Sí, sí. Sí, sí, sí. No, totalmente. Ya sé que es exclusivo 100%, ¿eh? Pero me da la sensación... Y estos son mis rollos, ¿sabes? Me da la sensación, tío, de que en algún momento va a llegar a... Es que como Bethesda siempre ha sido multiplataforma a tope, es que se me hace difícil pensar como exclusivo-exclusivo, ¿sabes? Entonces, eh... Pero, joder, cuando empiezas a pensar todo lo que tiene Bethesda, bueno, el juego este de vampiros y tal, que eso habrá que ver qué tal está. Y cuando veas todos esos, el Skyrim, el... El... Esto, el Starfield, el tal... ¿Qué pasa? ¿Enemigos? No, no. Vale. En cuanto a esos todos, sean exclusivos 100%, que son, pero cuando salgan... Hostias. Va a dar un peso de la mesa, ¿eh? O sea... Sí, sí. Y va a ser... Va a ser, creo que, brutal eso, ¿eh? Yo en la Xbox, mira... Como consola, tío... Ah, ahora sí que vienen. ¡No! Ya me explota el lado, tío. Qué asco me dan los que explotan. Cáula ese. En todos los malditos juegos siempre están los que explotan, tío. Y esto, esto es una mierda. Vale. Ya está. No, pues, eh... Que me parece un consolón. O sea, en fin, la Play me gusta, ¿eh? O sea, me gusta muchísimo, cómo funciona y tal. Pero es que la Xbox me parece, como consola, tío... Me parece perfecta. O sea, ¿cómo se enciende? ¿A qué hostias se enciende? O sea, es... Es increíble, ¿eh? O sea... De verdad te digo que... Y es bonita que te cagas, ¿eh? O sea, es que... No puedo... No puedo estar enamorado de la consola. O sea... Es increíble. A ver si el año que viene me compré una, tío. Sí, tío, sí. Si te pillas... El game pisa una sobrada, tío. Yo... Es que tú... Si no te importa tanto... Yo por lo que veo, por ejemplo, los metros... Va, me da igual, igual comprarlos digital, tal... Yo todavía no puedo. O sea, me los compro digital si tengo en físico. ¿Sabes? Entonces, eh... Por ejemplo, si tengo los metros originales, que los tengo por ahí... Digo, joder, el Redux, que es la versión mejorada. Oye, ¿me compro... Digital? Va, venga. Digital. Porque tengo los originales, ¿no? Pero... Pero... Tú igual que no tienes tanto... Bueno, que tienes, eh. En parte, ya me dijiste, pero... Que no tienes tanto apego igual a lo... A lo físico. Hostia, el Game Pass, tío. Sí, sí. Sí le tengo, pero... Pero ya te digo... Títulos que no sé... 100% si me van a gustar... Una muy buena oferta en digital que no está en físico. Entonces, claro, aprovecho y la pillo. Que luego me da cosilla porque quiero el juego físico y... Eso es. Es que yo me rayo, tío. ¿Sabes por qué? Porque es que... Si no tengo yo... O sea, si me compro digital porque está muy barato... Voy al día siguiente y me lo compro en físico. O sea, es que... Te acto tonto, ¿sabes? O sea, me refiero... Es que... O sea, es... Me meto a una auto-presión... De decir... Hostia, que lo tienes digital. No vas a tenerlo en físico, tío. Qué vergüenza. O sea... Y... En digital, pues... Hombre... Pues dices... Pues igual me lo pillo en digital, ¿sabes? Y... Y por eso... Hay alguna vez... A ver, muy contadas perfectamente, ¿eh? Pero hay alguna vez que me ha ocurrido esto y... Y joder, parezco imbécil. A ver, a ver, a ver lo que tengo yo de juegos comprado en digital. Y es mi... Que me están... Fecha de compra. A ver si me voy a enseñar los que... Los del... ¡Ay, Dios! ¡Que me viene a los nudos de dónde está! Hace mucho ruido esto, tío. ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Ah! Habrá que parar esto igual, a ver. Sí. Hay que parar esto. ¡Oh! ¡Joder! ¡Qué susto! Hay que parar. ¡Ya, sujo! ¡Ah, no! ¡Me lo ha cortado en cachitos! ¡Ha tomado por culo! Madre mía. ¿Qué? ¿Cuáles tienes en digital? Estoy... Estoy... Estoy buscándolo. Que no me he andado con el plus, claro. Claro, es que eso... Sí, eso es... Eso es la trampita. El plus. A ver, me compré el Crash Bandicoot. El remake, cuando... Porque bajó no... Ah, no me acuerdo cuánto bajó. Pero le sacaba sus 20, 25 euros al físico. ¡Joder! Y dije... ¡Venga! ¡Qué juegazo! ¡Ese me arrepentí, eh! ¡Ese me lo quería comprar en físico! ¡Qué juegazo! O sea... A ver, ¿qué más? La colección de los Bioshock, que me costó 6 euros. ¿Qué? ¿Eh? Ya te digo, los 3 juegos, 6 euros... Es que... Es la cabeza. Sí, sí, está bien, sí. También es... Lo tengo en prensa. Lo he mandado en prensa ahí. Bueno, tengo los originales, ¿eh? Pero en la colección esa... Tampoco tenía tanta necesidad, porque tenía los originales y todo el juego. Sí. El Tomb Raider, que lo compré a... No sé, fueron 3 euros. ¿Cuáles son 4 euros? Ah, es un joder. El de... El de... El de los 4, ¿no? ¿Es ese? Sí, sí, sí. Sí, sí. El Metal Gear 5, la edición estaba... No sé, 6 euros. Me costó otros 5 euros o algo así. Lo tenía con el Plum y lo compré en su chico hace años, pero... Él no lo compré. Pero... 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 Pero eso, lo vi a... Ana, a tirar, tirarísimo... Y... Y poco más. En plan, no... ¿Qué es que no compro? Digitarlo, no sé que sea... Bueno, el Sonic Hawk porque quería la... Quería uno de esos... Unos pequeños de veces que te soltaban... Sí... El Kino lo encontraba con... Con la Deluxe, me tocaba pagar lo que quería ver con el TENC. Además, tenía descuento de... Que iba a tenerlo para no ser para el TENC. Y para mí, ese... Ese me salió de los 4, ahora del mismo. Salió a 14, ahora en real. O sea... O sea, era súper bien. Y ya está. Y el Far Cry me lo... ¿Fuiste tú el que me lo mencionó? ¿El Far Cry, cuál? ¿El Far Cry 3? Ah, el 3, sí. El otro día, sí, sí. Sí, sí, sí. Y con el... Con el... Sí, joder... Me sacaron el mío, tío. Me sacaron el segundo partido que me sacó del Far Cry 3, tío. Ah, ¿te lo has sacado? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que es un... Es un vicio, tío. O sea... El... El Far Cry, tío. Es... Es un vicio. O sea... Yo... Personalmente prefiero... O sea... El tercero y el cuarto a los nuevos. Sí, sí. Yo también. Yo... Que no he podido jugar los nuevos. No sé si te lo dije. Es que... No he podido de que los he puesto, los he probado y los he tenido que descalar. Que no puedo. No me los puedo jugar. No, son... Son un poco... Ya demasiado repetitivos, yo creo. O sea... O sea, repetitivos y demasiado llenos de cosas. El Far Cry 3 se nota que está... Mucho más vacío de los nuevos. Y eso te crea con una sensación más de sencillez. Y me... Con el tipo de foques... Me gusta más. Es una sensación rara, pero... Pero... Gustosa. Oye... No sé qué cojones hay que hacer aquí, la verdad. Estoy... Estoy atascadísimo. Y vamos, a mí... ¿Has visto el trailer del siglo en pasado? Que soy muy calentado. Es que... Es que... Es que... No, no. En el... En el Far Cry. Ah, sí. Los... El VAS y tal, ¿no? O sea... Yo... Yo a mí no me llamo nada. Cero. O sea... Ya... A mí sí, tío. Pero... Pero... Pua, además que yo no he comprado... Expansión, sí, eh. Expansión, por ejemplo, el del GTA. Ehm... El de Redemption. Esos que son... Vienen como juegos independientes. Como el Uncharted. Los Legacy. Y todo esto sí. Pero... DLCs... Me parece que no he comprado... Ninguno. Bueno, sí. Del Alba en Juva Far Cry. Que yo pensaba que... Era el juego y compré el DLCs sin el juego. Muy bien. Es que soy totalmente inteligente. Sí. Me gasté tres segundos ahí... Tontamente, tío. Pero... Pero bueno. O sea... Soy el mundo que echa de menos los mutantes de Far Cry 1. Ya... Ya... Joder, Far Cry 1. ¿Tú sabes quién? Joder. No sé si tú has jugado esa... Esa época. Pero... Pero... Ostras. Es que no. ¿No? Es que... Eh, hombre. Eh... No, pero... Pero era... Era brutal, tío. Yo veía el Far Cry, tío. Y era una cosa... Uff... De locos, tío. Me acuerdo el anuncio del Far Cry. Ahí del juego... En el que ibas con el agua, así con el cuchillo, como para acechar a los enemigos y matarles. Y... Y te flipabas. Decías... Buah, chaval. Esto es la puta hostia. No sé qué... Bueno, era la leche. No sé qué tengo que hacer aquí, la verdad. Estoy totalmente... Estoy totalmente loco, eh. O sea... Ah, que hay que poner aquí otro de estos. Me cago en que hay otro aquí. No, 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 no sé. No sé por qué. No, no me da. No me... Cualquier... Parar los dos a la vez. A ver. ¿Ha pasado algo? Oye, que no sé qué hacer, tío. ¿Qué harías tú cuando no sabes qué hacer? Pues... ¿Eh? No te lo digo. Se te corta, tío. No sé qué te ha pasado. Que mejor no te lo digo. Ah. No, o sea, es que... A ver. Tengo varias opciones para hacer aquí. Lo que pasa es que hay unas juntas cuchillas... Que te cortan. Y no me apetece que me corten, tío. Y no le puedes disparar o lo que sea para gastar la gol. No. No... No... No tiene pincel. No. Es una putada, la verdad, eh. A ver. No puedo poner nada aquí. No sé qué hacer, tío. Me he atascado aquí. Me atasqué. Ahí he puesto una bomba, tío. En la parte izquierda. En la derecha me falta algo. Luego, en el centro... No tengo ni que tener. No, no sé. Bueno. Más que nada, porque es que... Como me cortan esas mierdas... O sea, no puedo probar cosas porque... Si me cortan las mierdas esas, tengo que volver a empezar. Entonces, no me apetece volver a empezar. Tengo... Aquí hay dos cosas que se pueden ralentizar. ¿Pero qué hago ralentizando esto? No entiendo yo... No sé qué consigo ralentizando esto. Uff. Vale, es que si no estoy ralentizando la cuchilla, bla. Lo... Lanzamiento de asteroides. Sí, hay que... Hay que volar el asteroide, sí. O sea... Vale, hay que poner alguna bomba más. Supongo que habrá que poner alguna bomba más. No sé dónde, pero ahora voy a buscar a ver si... Si puedo volar o no. Alguna bomba. Va, bomba por aquí, la ostras. A veces, tío, se me da la puta hoja. Ay, ¿por qué no le ha dado la bala? Terrible. Indignación. Nada, es que no... No puedo. Vale, se acabó ya. Bueno, pues me vais a permitir, chavales. Es que no quiero morir. O sea, no quiero morir. Así que voy a... Voy a buscar uno. Ya después. Es que... Es que... Eso es lo que no tengo que hacer. No, es que... Es que aquí en directo, tío... Yo no me caliento la cabeza. Yo como me tire un rastico ahí largo y no encuentre lo que se ha podido hacer. Yo me... No, yo... Yo normalmente no soy de buscarme guías, eh. Pero... Pero... Pero es que... Al estar en directo, tío, no puedes estar atascado 50 horas, ¿sabes? No... ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, esto no... Habitación, vete de vuelta al elevador. No, esto... No, esto es... No. Esperadlo, justo cuando... Los arcos empiezan a moverse... Va, sí, eso es. Tienes que si podrán cruzar al otro lado. Si quieres puedes saltar a los botines para dispararles, ¿no? A los generadores. Llevar, no... Porque... Pues no sé, tío. O sea, aquí me pone si vale. Salta a la roca. Sí, salta a la roca, pero... Pero... Pero no pone nada... ¡Me cago en! Ya veo lo que hay que hacer. ¡Joder! ¡Joder! Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está. Que se puede salir de aquí, ¿no? ¡Me cago en! Que se puede salir de aquí. Ya está, ya está. Ya está, ya está. ¿Para dónde tengo que ir? Rápido, que no tengo aire, no tengo aire. ¡No tengo aire! Eh... ¿Se han ramentizado? Sí. Hostia, espera. No quiero dar la vuelta. Uf. Me mata. Me mata. ¡Dios! Muy jodido, eh. Vale. Lo que se me ocurre es que... Ahí hay que dar a los cuatro. A los cuatro cacharros. Energía de contacto, tal... Es que no sé qué caer. Estoy fuera, pero no sé... No, voy a salir de momento otra vez a respirar. Vamos, vamos, muévete. Vale. Hostia, es que estoy totalmente, tío... Hay cuatro cacharros de estos. Vale, entiendo. ¿Hay que poner alguna bomba por aquí? ¿O hay que hacer alguna movida? O... A ver, no parece que haya que poner ni una bomba por aquí. No, no... No... Hay que romper esto. O sea, hay que romper esto. Hay que romper. Pero no sé... No sé cómo. A no ser qué. Hay que poner los cuatro a la vez. Hostia, es que me la van a jugar. Ya veo que me la van a jugar, tío. Lo voy a liar. Ya lo estoy viendo. No. 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 No tengo esto, tío. Eh... Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Quiero verte por la bañada. Sí, 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 sí. Tenía un ratillo ahora al lado de comer y digo, pues venga, vamos a... Vamos a jugar un poquito. Vamos a jugar un poquito. Sí, no. Es raro verme por la mañana si es... No es muy habitual, pero... Uff. Estoy estresado. Me está estresando esto, tío. Me está estresando. No me quiero estresar. No me queda. Dos. A ver. Rp. 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 Mav. Otro. Y el otro está por aquí, no. ¿Dónde está el otro? Ahí. No está pasando nada. No sé. No sé, es que... ¿Qué está pasando? No sé a dónde tengo que ir. Estoy completamente perdido, tío. Ay, joder, he gastado todo. Oye, no habrá que romper esto, ¿no? Que yo estoy ralentizando esto, pero no habrá que romperlo, ¿no? ¡Ay, me cago en...! Espera, 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 espera. Espera. Ya está, ya está. Te he pillado, te he pillado, chaval. ¡Claro! No tengo ni idea yo de qué haces aquí tampoco. ¡Uh! Lo he pillado, tío. Lo he pillado. Sí, señor. Hostia, voy justo al aire. ¡Uf! Voy justo al aire. ¿Vale? ¡Vamos! ¡Movete! ¡Movete, chaval! ¡Venga! ¡Aprete! ¡Sésamo! ¡Sésamo! ¡Va, increíble! ¡Increíble! ¡Guau, pues! Tengo mucha gracia, tío. El Starfield me dejó muy, muy, muy hypeado, tío. Lo que más pena me dio, tío, fue el esto. El The Last Knight, sabes, que era un juego, tío, de... ¿De pixel art? Sí, eso es. Sí. Y era brutal, tío. Y parece que ha desaparecido, tío. Y ha habido problemas internos y demás. Me da mucha lástima. Porque me molaba mucho la pinta que tenía, además. Como ciberpancas, y que es que a mí eso... Ya con eso solo me ha ganado, tío. El Replace de este tiene muy buena pinta también. Sí, es parecido, sí. Era bastante parecido, de hecho. Parecía incluso lo mismo. Sí, sí. Parecía asimilarse. Vale. A ver si... A ver si lo he completado ya. Debería tener esto completado ya. ¿Hay que darle por aquí o algo? No. ¿A dónde tengo que ir? Que me marca por ahí. Ah, recto. Vale, el que tengo que salir. Vale. Perfecto. Bueno, yo voy a intentar, tío. Voy a intentar. Que lo intente al principio del año, pero... Tío, no comprar más juegos de sal... ¡Hostias! Más juegos de salida, tío. A noche que sean como algo súper especial, ¿sabes? O sea, algo como... Tipo... Igual Guardianes, ¿sabes? Que a mí los superiores, pues, me molan un montonazo. Y además, con la mierda que hemos tenido últimamente los superiores, tío, pues... Pues parece que es algo fresco. Campaña individual, tal. No sé. Parece como algo muy guay, ¿sabes? Y quitando algo así, o... Bueno, también, a ver, te digo. Si me encuentro un chollo de salida, pues me lo pillo, ¿no? O sea... Por ejemplo... Por ejemplo, Zelda... El... Ya sé que es un remaster, tío, pero soy un puto fan de Zelda Antiguos, tío. O sea... Por ejemplo, prefiero el remaster, tío, que el Redwood Wayne, tío. O sea... Esa sí. ¿El del Skyward Sword, este? Sí, sí. Yo lo juego en su día. Me encantó. Yo soy superfan de todas las celdas antiguas, me refiero, anteriores a... Anteriores a esto. A Blood of the Wild. Y... Tío, tengo más ganas de ese que... Que del este. Que del... Blood of the Wild. Es que... A mí... Bueno, es que... No, 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 no... No he empezado con el factor, porque es que... Ya sé que es un popular, tío, y... No quiero... No quiero crear polines. No soy polines. Mira, a mí me va a poder sentir lo que quieras. Yo no... Yo no tengo suerte. A mí intenta... No, 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 sí. No he subido tanto por cita, sino que igual... La gente se siente... Se siente mal con mi piel. Y entiendo, porque a la gente que le gusta mucho el Blood of the Wild, pues... Pues eso, o sea, que entiendo que tiene como... Le tiene cariño y tal. A mí me pasa cuando me juego... Me gusta mucho un juego, tío. Y me dicen, no, pues es una mierda, no sé qué. Y digo, joder, tío, pero... No, hombre, no. A ver, que no es... No... Blood of the Wild no es una mierda, tío. O sea, para mí, Blood of the Wild es igual... Un simil a Resident Evil 5, tío, de la saga Resident Evil. ¿Sabes? A mí el juego me encanta Resident Evil 5, tío, pero no es un puto Resident Evil. ¿Sabes? O sea, es un poco esa sensación. No... Bueno, es que le han quitado toda la esencia de Zelda, ¿sabes? Le han quitado toda la esencia de Zelda y han puesto cosas, tío, que... A los Dark Souls que no pegan ni con cola. Por ejemplo, el que se rompan las armas y tal, a mí no me pegan ni con cola. Eso fue un Zelda, tío. Pero bueno, o sea, son... Y luego que no hay mazmorras temáticas y no hay... Bueno, hay muchas cosas, tío, que no me funcionan ahí. Y luego el juego es estupendo. El tema de exploración y tal es estupendo, ¿eh? Pero hay cosas que no me funcionan. Y tengo una ganas de jugar un Zelda clásico, tío. O sea, increíble. ¿Cómo que se ha bloqueado? Poca broma, tío. El Metal Slug Tactics, ¿qué? Ah, también, también. ¿Te interesa? Sí, claro. A mí me dan igual de juegos de táctica, tío, por el momento en el que escuché la música, tío. Sí, sí. De hecho, saca, me parece que es un... No sé si es un remake o un remaster o algo de eso de los de móvil. Pero de móvil, pero de móvil no, coño. No sé si es uno, dos, tres o tres o algo de eso. Se llama código J y sale para móviles, pero se ve increíble. No, pero... No sé si la pico. Pero este juego es el primer táctico así que se ve. Sí, sí, digo que hay otro que sale pronto para móviles. Pero que... Pero joder, tío, mira. Te lo limpeo por discolio, después siquiera le he echado un ojo. Que lo han hecho en... Creo que es 3D. No, lo mismo le quita un poco de eso al juego, le quita un poquito de la magia que tiene, pero bueno. Sí. Sí, este es full 3D. Pero le han dejado los modelos con las proporciones de los... Los originales, las animaciones y tal. O sea, que el mismo cambio es que es 3D, tío. Y si lo traduces me lo pillo por móviles. Mira que no me compro en mi vida en el juego ni en una aplicación de móvil. Pero tengo mucho cariño a este juego. Cero, yo de móvil cero. Vale, me han encerrado aquí... Escuche la música. Y me da un poco de miedo, tío. Me han encerrado aquí y no sé qué hacer. ¡No! Me han encerrado aquí, enemigos. Ahí, he tenido bastante la acción este. El de Space, ¿eh? Pensad, ¿cuántos? Ya, ya me la uso. Ya te vamos. Que te quites, cojones. Pensado. Es que no se puede ir todavía. Estos bichos, tío. Los duros son jodidos de cojones, tío. Cabe una vez, tío. Venga, faltita esa, hombre. Ya se ha visto la puerta. Vale, nada. Me ha pasado el... A ver. Sí, sí, te ha pasado. Ah, sí. Sí. Sí, sí, sí. A mí me vuelve loco, ¿eh? Sí. A ver, se ve muy bonito, pero... Se ve muy bonito, pero le quita la esencia, ¿eh? Totalmente. Sí, ya. Le quita toda la esencia totalmente. Uf. Es que además yo me acuerdo, tío, de... Bueno, tú no sé si habrá... No, no. 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 Estoy jugando al Meta de Slug, tío. O sea, era... Era magia pura, tío. Yo no he vivido eso. Era magia pura, tío. Es que Metal Slug me parece de los mejores juegos que se han hecho, tío. Me encanta, tío. Le he echado de hora. De pequeño, tío. Es increíble. Me encanta, tío. Me encanta. Pues dale. Vamos por aquí, ¿no? Sí, claro. Eh... ¿Procesamiento? ¿Será? Este capítulo está siendo largo, ¿eh? De Space, ¿eh? Madre mía. Te llevan pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá. ¿Tú eres seguidor de la F1 y tal? ¿O no? No, no, no. Ni F1 ni MotoGP, no. Ojo, tío. Ahora hay clasificación después. Un ratillo. No, pero vale. Estoy siguiendo ahora intentos ahí un poquito de fútbol ahora, pero que va. ¡Nooo! 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 Estos luchos que aguantan algo normal, tío. ¿Cómo les odio? Te juro. Qué asco les tengo. Vale. ¡Nooo! Hay enemigos detrás. Nadar, 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 nadar. No mires, no mires. ¡No mires! Ya está. Ya está. Ya está. ¡Pa! Logro desbloqueado. Sos. El arroz, tío. A por el arroz en Ishimura. ¡Ay! Bien, 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 bien. ¿Guardar? Por supuesto que sí. Bueno, pues cuando te pilles, tío, la Xbox, vas a disfrutarlo. O sea, de verdad. Y te juro, mira que he estado jugando, yo creo que un tiempo prudencial en la Xbox y en la Play. Y... Y de calle, o sea, tú de calle. Eh... Eso sí, la vibración del mando de la Play es brutal. ¿Vale? Pero brutal. Pero de calle me quedo con el mando de la Xbox, tío. Es que es perfecto, tío. Se me amolda la mano. Es que es perfecto para jugar. Me parece perfecto. ¿No? El de la Play sigue siendo un poco... No sé, más fabriculado, más... No se ajusta tanto a la mano, tío. No... Está bastante mejor, eh. O sea, ha mejorado mucho en... Sí. Ha mejorado mucho con el tiempo, eh. Ha mejorado mucho. Yo he intentado volver al DPS3 alguna vez, después de estar en PS4. Ya. Sí. Y he intentado volver al DPS4 después de estar con el DPS5 y cuenta, eh. Sí, pues ayer estaba jugando... Ayer o antes de ayer, no sé cuándo era. Que estaba jugando a... Al esto. Al... ¿Cómo se llama? Al Farplay. Y se me acabó la batería del mando y tal. Y bueno, sin más. Que lo... Que lo... Que lo... Que lo puse en el de la Play 4. El mando de la Play 4. Y te juro... Que me parecía así como más pequeño, más... Como... Un poco de alivio, porque es muy grande el mando de Play 5, tío. Es... Es muy grande, tío. Bueno. Se me hace... Se me hace muy muy grande, tío. No se te hace grande el de... El de Xbox. No. No. Es que el de Xbox es perfecto, tío. Es que es un tamaño entre... Entre esto. Entre la... La Play 5 y la Play 4. Es un tamaño... Y luego que es redondo. Te ajusta perfectamente. El stick está en la parte izquierda superior. Eso estoy... Vamos. Es que... De hecho es que ahora... Que estoy jugando ahora la nueva generación. Estoy jugando con la Play 5. Mucho más cómodo que... Que los otros. Aunque... Me viene... A veces bien cambiada la Play 4 para eso. Como más pequeñito, más ajustado, más tal. Pero es que cojo el de Xbox, tío. Y es que es perfecto. Es que es perfecto. Es que me... Es increíble. Estoy de acuerdo. El mando de Xbox es genial. Los de la Play hacen que me duelen las manos. Sí. Totalmente. Enrique. Totalmente. Si llevas mucho tiempo... Hay algo... No sé... Bueno, esto claro. Esto es la ergonomía. Hay que... Habrán trabajado muchísimo en esto. Pero... Pero hay algo, tío. En el de la Play 5 que no encaja perfecto con la mano. No sé lo que es. Yo... A ver. Por compararlo. No, no, no. No es... No sé lo que... No, no. Es que es bastante bueno el de la Play 5 también. Es que estoy cogiendo aquí. Es bastante bueno. A mí me sigue gustando un poquito más el de Xbox. Respecto a... Respecto a... A cómo es el mando. Sí, sí. Pero yo creo que hace mucho... Creo, eh. Aquí hablo sin tener ni puta idea, eh. Pero... Creo que hace el stick que está abajo... Cuerza que la mano... O sea, la mano izquierda... Esté como estirándose más de lo normal. Como un poco antinatural, ¿sabes? Y eso hace que al final te duele la mano. O sea, tú date cuenta que tu mano derecha casi siempre... Eh... Bueno, casi siempre no. Pero digamos un 60% del tiempo... Eh... Puede estar en los botones de... De X, cuadrado y tal... El... El dedo, ¿no? Entonces la mano está como más relajada. Pero como... En mover el personaje... Casi siempre estás en el stick. O sea, casi siempre no. Siempre estás en el 100%... Bueno, 95% del tiempo... Estás en la parte de abajo. En el de la Play. Y eso hace que el dedo... No esté en una posición natural. Está como estirada. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, la mano derecha... Está en los botones... Bien. O sea, está... El dedo pulgar está como relajado. Pero la mano izquierda... Está todo el rato como en tensión. ¿Sabes? Y eso me parece a mí que hace que... Eh... Que sea peor... En cuanto a la ergonomía. Y por eso el de la Xbox es como tan relajado. Es como... Siempre estás... Eh... Los dos dedos pulgares están siempre relajados. Y las manos están muy, muy... En su sitio. ¿Sabes? Y... Estoy seguro que los de la Play estuvieron barajando esto. El poner el stick arriba. Pero... Eso iba a ser que... Su señal de identidad de cómo eran los mandos... Se iba a cambiar por el de Xbox. ¿Sabes? Y eso no podían permitir. Estoy seguro que ellos pensaban... Es mejor hacer esto. Pero no podemos. Pero... Vamos. Puede ser. Vamos. Estoy completamente seguro. O sea... O sea... A mí me da igual que se parezca al de Xbox, tío. Que me... A mí me encantaría tener el joystick en el Xbox. Eh... Te juro. El de la Play con el joystick con la Xbox... Sería maravilloso. Sería maravilloso. Sería maravilloso. Y tal. O sea... Es un poco... Esa sensación, ¿no? No. A ver... A mí... Yo he tenido golpes... Pero... Pero... No... No tanto con el mando en sí. Pero... Vale. Ya está. Pero... Si me quedo callando un rato es... Es porque... No. 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 No... No. 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 Es que si te acercas, si te quedan todos, tío, son como una puta lava, tío. Ahí. ¿Ya está? Sí, creo que ya está. Vale, pues eso. ¿Qué pone aquí? Madhack tenía un mando que permitía intercambiar la cruzada con las... Sí, hay algunos personalizados que te permiten hacer como mandos, sobre todo de Xbox, ¿eh? Que te permitían como cambiar la cruzada de sitio, tal, y todas esas movidas, ¿no? Pero, bueno, ¿has visto los mandos personalizados de Xbox? De Xbox, sí, sí. Qué guay, ¿eh? Yo me acabo de comprar un puto mando rojo, tío, y podía haberme personalizado un mando, tío. Cago en la leche. El rojo es bonito, no tengo cojones, también te digo. Yo quería el negro de Play hoy. Joder, yo quería el otro día el rojo, pero se agotó enseguida, tío. Estaba a 60 pavos. Me cago en la leche. Qué rabia me ha dado, ¿eh? Te juro que me ha dado rabia. Yo quiero el rojo, tío. Me encanta el rojo. El negro me gusta, pero es que el rojo me gusta tanto que me encanta. Sí, yo compré dos blancos de salida y voy a cambiar uno de los dos por el negro, que me gusta mucho, tío. Sí, si nadie sabe el contexto de lo que estamos hablando, es jodido, ¿eh? Compré dos blancos de salida, tío, pero lo voy a cambiar por un negro, ¿sabes? O sea, es jodido. Y voy a compartir PS3 y PC. Ah, eso es la leche. Yo creo... Tú, de alguna forma, tío, no te apetece ya que no haya barreras entre consolas. Que, por ejemplo, pueda usar el mando de Xbox en la Play y cosas de esas, tío. Es que lo que pasa es que, evidentemente, ahora eres muy distinto a la Play a la Xbox, o sea, el mando. No hay aparatos de estos USB que adaptaban la señal o algo de eso, me suena a mí. En PC sí, pero no sé si... No, no, en PC ya lo conectas y mediante... El de equipos funciona automático y el de PC a veces también, y si no, te utilizas el DS4 del programa. No, pero bueno, en general estoy muy a gusto, ¿eh? El de equipos me está pareciendo un consolón, tío. O sea, me está pareciendo bestial. O sea, lo que dije, ¿eh? Si no juega por exclusivos, creo que si tuviese ahora... Si hubiese sacado como un God of War, así como una cosa tocha... Que a ver, Starfield y tal es tocho, pero le hace falta un tipo Spider-Man o tal, ¿sabes? Como algo muy, muy, muy tocho. A ver, ¿no? Para como llamar tanto la atención, ¿no? O sea, siempre que como publicidad, ya no como juego, como reclamo, ¿no? Ahí. Como reclamo, ¿no? Es que ya para ellos a mí me da la sensación de que se ha convertido... De que obviamente su exclusivo gordo es Halo, ¿no? Pero es Halo ya. O sea, yo no creo que tenga tanta magia como antes. Bueno, tío, que es un Halo Metro Ibania. O sea, ¿tú sabes lo que es eso? O sea, bueno, entiendo que la gente se ha quedado con la cara del Crave. Lo entiendo. Pero, uf, ¿tú sabes lo que es un Halo Metro Ibania, tío? Pues es lo más bestia que pueda haber, ¿eh? O sea, en un momento... Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Matados, matados, matados. Yo espero que le salga lo mejor que se quede el juego. Que venda mucho, que esté guapo, que le guste a los fans. Yo espero lo mejor. Y además, multiplayer gratis. Sí, sí. Aunque, claro, si pones en multiplayer gratis, a ver qué campaña tienes que hacer para vender la consola, ¿eh? O sea, la consola, perdón, el juego. ¿Sabes? Porque, claro, si viene el juego con multiplayer y una campaña y no sé qué, pero si solo viene la campaña, tiene que ser muy bestia la campaña, ¿eh? Sí. Esta idea de puta madre, tío, que viniese como a 50 pavos o así, ¿sabes? O sea, como decir, mira, oye, te regalamos la esto y apagamos el juego. Buah, sería brutal. Y además que van a... Que tienen pase de batalla, el multiplayer y todo eso, se van a sacar pasta, ¿eh? Con el multiplayer gratis y los pases de batalla y las transacciones y tal, se van a sacar mucha pasta. Sí, que el multiplicador de esto es... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué asco de bicho! Se viene todo lento para el deslender, tío. ¿Qué es esto? Yo no me acordaba de ver esto. ¡Ay! ¿Le cortas en extremidades? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Dios, qué asco, nao! ¡Qué asco más grande! ¡Uh! Me ha recordado como... A las arañas, así un poco como... ¡Bueh! Como... Patis largas. ¡Bueh! ¡Qué asco, chaval! ¡Uh! Si tuviera pasta, me compraría en el Space las pinzas para convertir mi mando de Xbox en un mundo de Jazz of War. ¡Joder! ¡Joder! Está guapísimo, ¿eh? Y, ostras, ¿has visto? No sé si... Bueno, tú seguro que lo conoces, pero... Pero... El mando élite, tío, de Xbox. ¿Has visto? Sí. Sí. ¡Ostras, es brutal, eh! Es increíble el mando de élite, eh! O sea... Yo, si... Estuve hasta por pillarme uno para jugar en PC. Pero nada, era un poquito caro y no me hace falta teniendo uno de Play 4 y los de Play 4. Lo bueno es que tienen las palancas traseras y tal, personalizables, y eso está genial, eh. O sea, eso está súper bien. Eso es la gente, por ejemplo, que juega en modo competitivo o tal, puede poner, por ejemplo, el salto o la mira o lo que sea, ahí y su mano está como mucho más concentrada en... O sea, es mucho más, eh, óptimo. Sí, claro. Y ya está. Y ya está. Los mandos, los mandos se llevan vendiendo muchísimos años, pero son caritos. Sí. Hombre, pero a jugar un usuario como nosotros en forma individual no tiene puto sentido. O sea, me refiero... Sí, sacó Sony para el mando de Play 4, sacaron palanquitas de estas, sacaron un aparatejo que te dejaba programar los botones detrás. Oh, qué bueno. Y costaba 20 o 30 euros, que está de puta madre para lo que ofrece eso, eh. Joder, tío. Me acabo de enamorar, tío. Ha pasado por aquí, Henry, el mando de Xbox. Xbox, es como el de Elite, con palanca y todo y hostia de Yards of War, qué bonito, tío. Qué bonito, chaval. Ay, yo ese lo pagué, eh. Yo ese pagué el oficial, eh. ¿Apagaste el oficial? Pagué el oficial de ese, tío. Pero no era élite, eh. Era el normal. Pero qué guapo, tío. Qué chula la estética de Yards of War para los mandos y la consola y todo eso. Es curioso, tío. Es increíble. El Yards of War, qué juegazo. El 5 me gustó mucho, eh, el Yards of War. El 4 me gustó mucho, pero, sí, a ver, el 4, yo me he esperado un poquito más, porque el 3 me gustó muchísimo. Muy corto, el 4. Corto y ya te digo, los personajes no eran mis favoritos, la verdad. El 5 mejoró unas cuantas cosas, el mundo había terminado muy bien, se veía muy chulo. Pero me gustó mucho más, el 1, el 2 y el 3. Hombre, ya, 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 ya. Sí, sí, nada. Que cualquiera de los dos nuevos. Y entonces, el 6, tengo mucha curiosidad por verlo. Un Real 5. Me parece que cerraba la trilogía. Ya tengo muchísimas ganas de verlo, pero voy asustadito. Sobre todo con el final del 5. Sí, 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 yo también. Yo también voy un poco... Ah, veremos, veremos. Es que lo jugué, jugué a las 3... Joder, es que me compré el... Jazz, ¿cuál era? ¿El Jazz 5 me parece? Sí, cuando compré... Bueno, compré el Jazz 5, además no fue de salida, fue ya más tarde. Pero de salida te regalaban todos los juegos anteriores en digital. Por ejemplo, los tengo en físico y en digital. Y claro, yo lo pillé más tarde y no sabía si los tendría. A ver, que lo tenía en físico. Pero ya que tienes en físico, también tenerlo en digital, pues... Joder, puta madre, ¿no? Y por suerte, tío, me... Esto, me vinieron todos en digital. Y brutal. O sea, fue brutal volver a jugar a todos los 3... Los 4 anteriores, el Jotman también estaba ahí. Pues los 4 anteriores son alucinantes, tío. Son alucinantes. En la One no le subían las texturas y rescalado y todo. Ya, no, es que yo... Sí, en la One X. Yo en la One normal no subía, no. Pero en la One X sí. Y ahora si lo jugase ahora en... Sí, ahora en Series X, supongo. A ver, si en el One X ya estaba... Sí, claro, claro. Si en Series X ya estaba de calle, seguro. Y tengo que volver a jugar a jugar. Pero yo me vi un vídeo del 2, creo que fue. Con el rescalado y las texturas y todo eso. ¡Qué gozada, tío! Parecía un remate, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, increíble. Increíble. O sea... Es que es una locura. Lo que está haciendo Microsoft, tío, es una puta locura, ¿eh? O sea, es que... Es que... Te juro que yo estoy fascinado, tío. O sea, a ver, que no es mi mercado. También lo digo. No es mi mercado. Pero estoy fascinado, tío, con... Con todo que está haciendo y con lo bien que está haciendo las cosas, tío. A ver, es... Es increíble. Y mira que no es mi mercado, ¿eh? Si llegas a mi mercado digital y tal... Hostia, ahora mismo estaría flipando, ¿sabes? Pero... Joder, empezamos. A ver, chavales. Que no yo veo ni en pintura. Que es el más peor que la otra. ¡Córtate el cuello! ¡Córtate el cuello! ¡Ah! ¡Venga, hombre! Joder, les cuesta cortar aquí las extremidades. Pero las dos de... ...de top. El sal que han tenido también un poquito, ¿eh? Joder. Es exclusivo temporal, ¿eh? Sí, sí. Pero... Preferiría jugarlo en un equipo, la verdad. Hombre... Ya que la pilla con el gamepad y tal, buf... Me estoy dando cuenta... Que... Eh... La tendencia que está habiendo en... En la industria... Eh... Sobre todo en los juegos multiplataforma... Es que en la Xbox se ve un poco mejor, ¿eh? O sea, que me refiero, como en la anterior generación se veía un poco mejor, o tenía más resolución, o tenía tal... En esto, esta vez parece que en Xbox va... Va todo un poco más... Eh... A más framerate, o más resolución, o más tal... Entonces... Parece ser que... Que la máquina... En principio es un pelín mejor el de... El de este... Sí, sí, tenía más potencia, eso... Desde que salió el... Fue el SSD de la Play, en lo que estaba guapardo... Sí, 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 sí... Pero de potencia la... Sí, de potencia estaba un poquito mejor la Xbox... Sí, sí... Pero es que en la multiplataforma se nota que no están sacando del partido al SSD del... De hecho, los multiplataformas se ven mejor... O sea, se cargan más rápido en este... En Xbox... O sea, fíjate tú que... Que se le está sacando poco provecho, no sé si es igual porque sea difícil de sacar provecho o lo que sea... Pues se le está... Se le está sacando poco provecho a la SSD de la Play, eh... Digo en multiplataformas, eh... O sea, no hablo de... De exclusivos... Que los exclusivos cargan como la hostia... Te he hecho un cooperativo al Jazz 1 cuando quieras... ¡Hostia! Pues nos echamos... Que me vuelva a pasar los Jazz, eh... Que yo, vamos... Soy superfan de los Jazz, eh... Me cago la leche que nos hacemos cooperativo aquí, eh... Sí, sí... Y mira, y mira... Sí, sí, yo... Vamos... Me parece que los tengo subido... ¿Tengo subido los Jazz? Joder, ya ni me acuerdo... Tengo tantas guías subidas ya... Ni me acuerdo ya de los que he subido, tío... A ver... Vale, no sé qué leches hay que hacer aquí... Hay que poner... Aquí falta uno... Que uno he dejado... ¡Eh! Este... ¿No? Este era el que funcionaba... O no, este... Este no funcionaba, ¿no? He soltado antes uno que funcionaba, tío... Y no sé dónde está... Vale, es que los he dejado todos por los aires, tío... Es que yo también soy la puta hostia... No sé cuál es el que funcionaba... Ah, no, que está ahí el que funciona... Vale, ahí... Ahí está... Vente pa' aquí... Vale, está funcionando... Ah, que hay otro... Que hay otro... Ahí... Instalando ya... Sí, sí, por eso... Oye, que le tengo muchas ganas... Lo jugué hace poco todos los cuatro anteriores... Bueno, no, los cuatro no... Luego el cuatro, el cinco... Los seis juegos los he jugado hace poco, tío... Pero me volvería a jugar tranquilamente... Otra vez... Sobre todo los tres primeros, tío... Los tres primeros me volvería a jugar... Está guapo el tres... Sí, 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 está muy guapo, tío... Yo flipé... Flipé con el uno... Porque a mí... Yo me compré la consola... Me dejaron unos cuantos juegos... Pero me daba miedocillo el uno... Pero me gustó tanto... Que me compré el dos de salida... Me pasé el dos... Y luego ya... Al tiempo me compré el uno... Y me lo pasé... Ostras... Vale, vale... Hombre, tú el uno... ¿Qué has jugado? ¿El remake? O el... Yo he jugado al original... Al original... El remake... Veo bastante cambio... O sea, no es un remaster... Es un remake... Sí... Lo probé... Lo probé con el... Con el Game Pass... Ah... Pero no lo tengo... Qué bueno... Lo probé... Le eché un ratito... Y... Y ya está... Y se ve muy chulo... La verdad es que está muy... Muy bueno... Sí, no... Está... Está... Bueno... Me estoy volviendo un poco... Medio loco ya... Me cago en la leche... Que me falta uno aquí... Y no sé dónde está... Estoy volviendo medio... Májara ya... Habrá que echarle un ojo... Al de... Al de Arkane... El cooperativo... ¿No? Cuando salga o qué... El Redfall ese... Sí, sí... Y también... A ver... Me interesa más... Porque es Arkane... Que por el juego en sí... Sí, a mí también... El... El esto... Me... Me interesa el... Joder... ¿Cómo es el Deathloop? Este... El que están haciendo... Sí, sí... El Deathloop... En septiembre sale... Sí, sí... Sí, sí, eso es... Sí, sí, eso es... Y me interesa más... Lo que sí que quería mirar yo... Pero... No me apetece gastarme... 50 euros... La verdad... Si no sé qué me va a gustar... Ya... Tiene pinta que son los que me gustan... Que te pasas una vez... Te matan... Y tú vas como gustando... La solución más correcta a la situación... ¿Sabes? Es como... Un... Un... Repetir niveles... Hasta que te salga perfecto así y tal... Las muertes y tal... Y a mí eso... Me gusta bastante... Lo que pasa es que, claro... Uff... No sé, como... Dijeron no sé qué multijugador... No sé qué... Ay... Ahí me entró ahí como un poco de... Es que no se podía ser singleplayer también, ¿no? Sí, sí, sí... Pero siempre que dice multijugador... Y entra un... Y... Por ejemplo... El... Guardia de la Asia... Puede ser operativo tranquilamente multijugador... Pero... Como lo han dicho solo en tu lugar... Me llama mala atención... Pero si quise ser... Multijugador... Y el... Y el... Y el... Y el... Y el... O sea... El mismo juego... Este mensaje se repetirá... Ya sé que un poco más... Hasta que respondan... No me gustaría tanto... ¿Qué? ¿No es la cápsula de escape... De la que se deshizo Hammond? ¡Hammond! Una de esas cosas... Iba a bordo... No... No puede estar pasando... USM valor... ¿Al ADE había jugado? No, va a salir en Switch... En esto... En... En físico, tío... ¿Sí? Lo que pasa es que... Esos tipos de juego... Que me gusta bastante... Pero necesitan... Requiem de mucho tiempo... ¿Sabes? Es como que no tienes más juegos que jugar... Y vas a jugar solo a ese... ¿Sabes? Como el... Oficial... Para echarte unas partiditas... No está nada mal... Te puede salir en cualquier sala... Que no es como... El Returnal... Por ejemplo... Si no te pasaba la rueda entera... Te tiraba... Y te apagaba la colchola... Pero el AD... El AD guarda en todas las salas... Puedes echarte 3-4 salas... Jugar 10 minutos... Y conforme de tal te sales... Y ya sigue... ¿Sabes? O sea que... Es muy accesible... Sí, pero digo que el tipo de juego... Que es de estos que... Robly... ¿Sabes? Que... Que hay que... O sea que hay que estar haciendo el mismo nivel... Una y otra vez... Es como que no tiene final, ¿no? O sea... O yo lo veo como... Juego sin final, ¿sabes? Y eso me... Uff... Me crea un estrés... Bastante grande... Me gusta eso... Que se termine el juego... Y haya terminado el juego... ¿Sabes? Hombre, si fuera un usuario que... Juego a un juego al año... O sea... O dos... Pues me compro el FIFA... Me compro uno de sus edades... O lo que sea... Y de puta madre... Y me doy unas vueltas de... Eh... Punto actitud al año... Pero como soy un usuario que prefiere más campañas... ¿Sabes? Como jugar campañas... Y me gusta disfrutar más de tipos de... Juego de tren... Y tal... Eh... No... No me veo en el... El... No me veo en el... Tengo muchas ganas de jugarlo... Pero es que es el mismo problema, tío... Te veo el mismo problema... Yo aún así te lo recomiendo... Sale barato además... En parte que sale a 28 euros o algo así... Sí... Nada que te dan los 10 euros... Te des cuento, eh... O sea... Sí, ya sé... Yo te lo recomiendo... Ya que no juegas demasiado... Bueno... Yo lo he hecho 40 horas... Oye... 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 No, que al final... Te refiero que al final... Oye... O sea... Me refiero... Eh... Suo jugar... Siempre aprovecho todas las... Comidas que tengo... Las cenas... Desayunos... Todo eso... Para jugar... Al final... Que le meto unas horas diarias... O sea... Bueno... Siempre que te haga tiempo... O sea... Siempre que esté un poco relajado... A veces... Si no estoy relajado... Ni siquiera como... Así que imaginaos... O sea... Pero... Pero me refiero que... Sí, sí... Jugar juegos... O sea... La gente me dice... Siempre me pregunta... Yo a ellos estoy escuchando... ¿Y tú cuánto juegas? No sé qué... Y siempre digo lo mismo... Yo aprovecho las comidas... Cenas... Eh... Si estoy muy viciado... A la noche, tío... Pues no duermo, tío... O sea... Es algo que no debéis hacer, tío... Pero cuando no tenéis tiempo... Pues no hay otra alternativa que eso... No dormir, tío... Y... Y eso... Y aprovecho, tío... Ahora mismo... Pues se termina un poco antes de trabajar... Y era la hora de la comida y tal... Y tal... Y digo... Pues mira... Voy a hacer un directo aquí... Echando una partida... Pues... Pues... Pues eso... Eh... Pero... Pero... Hay que... Hay que optimizar el tiempo... Hay que optimizar el tiempo... ¿Dónde estoy yo? Me estoy perdiendo... A la derecha... Ahí va... Que hay que volver por ahí... Que estoy yendo mal... Ah, no... Que tengo algún ascensor aquí... Vale... Voy a asegurarme... ¿Cuántos capítulos tiene esto? Ah... 12 capítulos, tío... Vale... Estamos en la... Me parece en la... ¿Echo? Sí... Me parece que sí... Sí... La 8... 9, 10, 11, 12, 14... Bueno... También... Tenemos para otro directo... Tenemos aquí para... Para otro directo tranquilamente... ¿Has visto... La que se está liando... Con lo del abandone... De este de Blade 5? Ah... ¿Qué? ¿Lo de Kojima? Sí... Joder, tío... Eso es... Madre mía... Hombre... Me parece raro... Que Kojima no diga nada... O sea... Si de verdad no es un juego... El juego... No pinta muy allá... O sea... Me refiero... No pinta muy allá... Y... Viendo yo cómo está el juego... Si fuera Kojima diría... No chicos... Tranquilo... Que no estoy trabajando en... En esa producción... ¿Sabes? Pero... Pero no dice nada... Y el cabrón deja como así... Como un poco abierto... ¿Sabes? Y es como que te entra la duda... Y dices... ¿Por qué te estás callando? ¿Sabes? La boca... Es un poco extraño... Sí... No sé... Sería mucho más fácil... Supuestamente le iban a mandar a Geof... De entre todas las personas... ¿Sabes? Sí... A Geof... Pruebas de que no eran Kojima... Pero vamos... Kojima ya troleo... Con lo de Phantom Fence... Sí... Pues... Cuando hizo Kojima la... La empresa esta... Ahí, Kojima... Sí... Yo lo veo... Yo lo veo claro... Si no... Va a ser una troleada curiosa... Y lo mismo le está... Le cae un poquito de... ¿Sabes? Pero igual... Pero... Pero... Kojima estaba queriendo... Hacer un juego terror, ¿eh? O sea que... Me refiero... Sí... Igual... Que la broma, broma... Y hacia el... Que había... Que había muchas cosas de... Que se rumoreaba hace un año o algo así... Que estaba con Konami... Kojima... Sí... Haciendo el... El juego... Y... Y yo que sé... El otro día en los... En Summer Game Fest... Que no presentó el juego... Que se usó a decir... Que quería un nuevo agente... Para que... Sí... Que tuvieran cosas... Y para que... Ahora, ¿no? Esto es lo que está pasando ahora... Por ejemplo... Sí... El aspecto social... Y tal... No sé... A mí me huele... A mí me huele bien... Y además... Que lo presentan con una aplicación... Siempre era Play... Que yo no he visto eso en mi vida... Ya... Ya... Eso sí... En tiempo real... Es que esas cosas, tío... Son como... De Kojima, tío... O sea... Esas cosas un poco diferentes... Que no te esperas... A mí me huele a que... A mí me huele a que sí que es... ¿Qué? ¿El abandono de este? Sí... No... Lo que se vio... De la manera que se vio... Me parece mucho... O sea... No, pero no viste... No viste el título... Que se viste... 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 Sí... Sí... Que... Si... La duda no es... Si es Kojima o no... La duda es si es Kojima... Y además es ahí encima... Yo... A ver... No lo creo... Creo que es un poco... Demasiado frustrada... Eso no sabe... Escúchame... Que está relacionado con el PT... Que era ese... Que estaba haciendo antes de tirarse... Sí... Lo mismo tiene algo que a ver con... Con volver a trabajar en eso... No sé... A mí me huele muy bien... No tengo muchas ganas de verlo... Me las sigo a los juegos... Me dan mucho miedo... No, pero... Seguramente no... Pero... Ya... Te digo yo que... El primer vídeo que salió... Es... Lo contrario a lo que es Kojima Team... Sí... Sí... Es... Enseñar... No sé... Con una pistola ahí que va... Sin más con una cámara first person así... Con un... Eh... A 10 FPS... No sé... No... 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 No salía con una cámara dentro... No... No... No salía con una pistola... Yo sé que en la pared ponía... Aquí... Tres passers... O sea... Matar a los... A los que... A los que... Y el árbol... Tapaba justo... Las letras PT... Que es muy loco tío... Que puede ser... No sé... Pero... Pero... Pero no lo sé... El primer tráiler... Tiene dentro de nosotros... Mierda, mierda, mierda... No, no, no... No... No sale... No sale... No sale... No sale... No sale... Sí... Pero primero... El rendimiento era una mierda... O sea... Ahí va a 10 FPS... Y luego... El tipo de tráiler... Es lo menos misterioso... Que a Kojima le encanta... El misterio... El tal... Y es lo menos misterioso... Que... Que he visto yo... Entonces... No me parece digno de... De Kojima... O sea... La verdad que no... Aunque luego sí... Eso del tráiler... En PS5... Con... El motor del fuego... Y tal... Eso me parece... Mínimamente interesante... Ya... Ya empieza a ser un poco más Kojima eso... Pero... 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 También se ha podido montar cualquier demo rapidita... De colocar cosas ahí... Que parezca... Claro... ¿Sabes? Es que... Que ya te digo... Es que... Es que... Un pudo árbol... Te da para PD... ¿Sabes? Te da para... La PD... Pues... Eso... Lo da a mirar... Porque no... Pero... Sería un... Un puntazo... Había muchas... Había muchas cosas así graciosas... En plan... Se llaman... Blue Box... O algo de eso... Y ellos te han dicho... Que... Blue Box... No tiene que ver con... Con... Nada de... Del color azul... Pero aún así... El otro día... Es que... Todo esto ha empezado... En cuanto ha salido... Kojima... Creo que no hay respuesta... Ya... ¿Sabes? Sí... Pero en el trailer... Pero en el trailer... Igual los grabandones... Están... Aprovechando el tirón... Para publicidad... Que es que ellos... Están recibiendo... Una publicidad gratuita... Que es... Es brutal... ¿Sabes? Y tú no crees... Que eso le molestaría... O a Sony... O a Kojima Productions... En sí... Que es eso tío... Que no sé... Que no sé... Por qué no sale... O el Hassan este... El pavo que lleva la compañía... Por qué no sale con un puto video... Diciendo... Yo no sé... ¿Sabes? Que está el tío ahí... Pasándole fotos... Por MD... ¿Sabes? Anda que no te podría haber... Cogido a otro tío para... Sí, sí... O sea... Aquí te pone... A ver... Kojima dijo hace meses... Que iba a meter... A hacer películas... Sí... Lo dijo... Pero al final afirmó... Que estaba haciendo un nuevo videojuego... Sí... Dejar los juegos una temporada... Pero ya en el E3... Se ha afirmado que eso... Que está haciendo un nuevo videojuego... Que todavía no quiere enseñar... Porque... Le falta mucho y tal... Y no quiere anticiparse... Pero que... Sí, sí... Es que... Es que es eso tío... Es eso... A mí me huele muy bien... Y tengo mucha curiosidad... El martes... El martes por la tarde... Me parece que era... A ver... Habían paridas... En la gente... Loquísima... En el trailer este... Del Death Stranding... Del Director's Cut este... ¿Sabes? Sí... Coge una caja... Y llevan aranjas dentro... Y la vuelca... Ah, ya, sí... Y la pone... Sí... Y saltó un pavo... Que era... Que era colega... De un diseñador gráfico... Y le dijo... Y el colega le había dicho... El contrario al naranja... En la rueda de colores... Es el azul... Tira naranja... En la caja... Y le da la vuelta a la caja... Y a lo mejor... Eso tiene algo que ver... Con Blue Box... ¿Sabes? Es que no sé... Es que he hecho un rayadas tío... A mí me encanta... Me lo estoy pasando... Me lo estoy pasando súper bien... Sí... Yo no creo que sea... Pero... Pero sí que... Las películas que te montas ahí... O sea... Está guay... Que por la risa... Ya te digo... Vale... Ahí está... Eh... A mí lo que me jode... Es que... El mundo se perdió... La oportunidad de haber tenido... Un juego como... The Pacific Dreamer... Orange Fox... Es un guiño a Harley... Hostia... Ah... Claro... Es verdad... Sí... Joder... Lo de Pacific Dreamer... A mí la película me gustó... O sea... Es una película... A ver... Tiene tampoco un argumento así brutal... Vale... Perdón... Eh... No tiene un argumento brutal... Pero... Hostia... Me gustó mucho la película tío... Sobre todo creo que la primera me gustó... La primera sí que me gustó bastante... Vale... Yo creo que vamos a dejar por aquí... Es una cosa... A ver... Es una cosa que Kojima ha incluido en varios Metal Gear... Sí... 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 Cierto... Es cierto... Mira pues hemos terminado el capitulillo... Justo... Perfecto... Perfecto... Ahora me voy... Voy a... Hacer un poquito de porte... Mientras veo... El MotoGP y la Fórmula 1 ahí... La clasificación... ¿Guardar progresos? Por supuesto que quiero guardar los progresos... ¿Puedes bajar un poquito el volumen porfa? El de la pantalla... Sí... Claro... A ver... Vamos a terminar ya los acción... Ok... Eh... Es que Guillermo del Toro y Kojima son amiguitos... Sí... Ya lo sé... Y el Héctor... El actor de... Del... Joder... El Jazz Training, tío... Sí... Esos tres van a cuadrir... Y Guillermo del Toro... Van a cuadrir... Ahí fumando ahí... Como... Como si estuviesen... 10 años fuera de la escuela, tío... Vale... Pues... Genial... Oye... Pues muchas gracias por estar por aquí... Hemos terminado el capítulo 8... Me parece... Estamos en el 9, ¿no? Si no me equivoco... Y nos faltaría el 9... 10, 11 y 12... Joder... Son... Son capítulos... Todavía son capítulos... Algún día... Que tenga unas 3 horitas así de... 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 De espacio... Y terminaremos ahí... Y lo raro es que me metían a Santiago Segura... ¿Por qué? También... ¿Son coleras? ¿O qué? No, pero bueno... O sea... Ya hemos pasado este gachito... Así que... Dejaremos para adentro... Le meten sus pelis... Ah, vale... Por enchufismo... Sí, sí... O sea... No, no... O sea... Igual... Igual no sale, eh... Que Santiago Segura sale por todos sitios también... O sea... Que me di cuenta... No, el otro día... Hace unos meses a años... Que esto... Que... Que Santiago Segura estaba en Hellboy, tío... O sea... Estaba en qué? En Hellboy... Ah, sí... Sí, sí... Por eso... Por Guillermo del Toro... Le he metido ahí en... En la peli... Pero bueno... Pues muchas gracias a todos por estar por aquí... Ya sabéis... Pues lo de siempre... Que si os mola... Si estáis viendo esto resubido, eh... Me refiero... Eh... Un me gusta... Y compartir... Y todas esas movidas... Y en Blade... Sí, eso es... Y Pacífico y Rim... Es verdad... Cierto... No... Sí, sí... Joder... Joder... El Blade... El Hellboy... Es que... Vaya peliculones, eh... Madre mía... Pues nada... Oye... Pues... Gracias también a Jesús que está por aquí... Ahí charlando un ratillo... Y poquito más... Nos vemos en la siguiente... Un saludo a todos... Y muchas gracias por estar por aquí... Chao, chao...